Vale, Predicción, Predicción, Predicción Eh, la first Cuando será la first Antes del 6 O Después del 6 Tenéis 10 minutos, chavales Te falta ego No, no me falta ego Sí que tienen efectos secundarios en la creatina Hasta difunción hepática, pero en un adolescente Kyo, pero la creatina no era el suplemento Más limpio, entre comillas, tío Yo creo que todo tiene efectos secundarios, tío Paracetamol Tiene efectos secundarios, tío No te va a entrar cáncer por tomarte creatina, tío ¿Qué pasa, Dani? ¿Por qué no llevas mascarilla? Eh, no sé No creo que haga falta Y yo No Yemoja Bueno Los Titan empezando con una loss Yomoja walls So, a similar counter Than what Orlan is When an RTO goes in You're going to be really threatened By those peaks Now this has been a pick That I have fun talking about So 83% win rate this weekend Again, both of these teams Are the 100% of that 83% Neither of these teams Have lost with this Tiamat yet The same thing I think almost can be said Of this camp The Titans have dropped One game with him But this Tiamat Oh, you know Top pick, top band Has to be band Has to be locked in first If you see here Except for Puede ser contraproducente No sé, loco No me he informado tanto Como para dar una opinión Fundamentada, tío Pero que tiene 15 años Que no tiene 2 ¿Sabes? En plan Que no se lo está escondiendo En En el Colacao, tío Ahí en el En el biberón ¿Sabes? Aunque tome No sé cuántos gramos Será Pero ha habido Un tacito, tío Al día Está chilling, tío Se ve nada por la nariz Bueno, eso ya Igual no es creatina, eh Perilium Igual eso ya No es creatina Sí, o sea Bo, yo creo que sí En plan Con 15 años Con que coman mucho, tío Y Y entrenen bien O sea Que no entrenen mucho, ¿sabes? Para que no sea tampoco Súper contraproducente Pero Quizás sí que se tiene que esperar Un poquillo Pero vamos Que Son suplementos, ¿sabes? Que tampoco ¿Sabes? Que no se está pinchando Trent ¿Helbañada está fuerte? Sí Supongo que querrían tradear Llemoja por Arteotiamat Y por eso han manejado Hel Porque los 15 También jugaron Hel Bastante bien ¿Te gusta jugar o ves poker? No No sé ni jugar O sea No sé ni Ni puta idea Le quitaron Un tema de Tapaul Da igual Yo creo que puede sacar Algo guapo Un Zeus Un poquito de 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 No está mal ¿Eh, Bo? No está mal Me van a ser unos bíceps ¿De cuando no has tocado el emite? Pues desde que me manearon No sé cuándo fue En agosto Supongo En julio ¿Qué estás hablando? ¿Duki tío? ¿No se iría juntando por favor? ¿Tienes ganas o no de regresar? Evidentemente ¡Uh, Achilles! Me gusta Benji Me gusta Esa Morgana Ojito, ¿eh? A ver que se pilla El 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 tweak Pero Uff No verte jugar en Maites Como tener un Ferrari Sin conducirlo Eso Eso creo yo Tío Ellos pueden ganar a los Achilles Para el ejecución Para el ultio Para el ultio Y el faf Sí Sí Fíjate tu cerebro en la lane No importa Solo ven con tu ultio En la lucha Sí Sí A veces Lerás a los blue buffs Y eso no importa Así que No me preocupo Pero Puede ser en el jungle Vamos a ver Y aquiles jungle Podría hacer bien Contra los Humbats Pero también Los camas Pero sí Que Artio Sobe Cthulhu Eso se está jugando bastante También Cerberus Ojalá haber un tir sexy Lo dudo Ayer estoy hablando Con el Benji Tío Y le dije Me vas a sacar un tiro Y me dice que no Tío Que su tiro Es una mierda Loco No lo vi jugar Tiro en mi vida Pero si colaba Colaba ¿Sabes? Si colaba Colaba ¿Vas a Peter? Se rió en mi cara Tío Que tristeza Hermano Si me saca Un Cuchulain Me contento La verdad Algún día Es que tenga ganas De ver Que aún no ha salido En smite No sé La verdad No sé Yo Robbins Muchas gracias Una por esos cinco Podrían meter Algo guapo La verdad No estoy Súper enterado Pero vamos De los dioses Que le quedan Me gusta el fuego Podrían meter A ¿Cómo era Vesta En griego? ¿Era estia? No, verdad Ah, si era Os veis Esta era La romana ¿Verdad? Si Y en Y como era En la griega Era estia La gran Podrían meter Algo de eso No, está mal Me gusta el fuego Podrían no hacer La Podrían hacer La to guapa Tío Kratos Kratos La cam La cam Perdón Perdón Ojito El Benji Que opta Por el Anfile al Uno Que puede ser Bueno Un running O el Cadupus Quien sabe Merlin Tampoco Eh Bueno Tuchel La verdad Tuchel No, pero O sea Si me tenga Kratos Es Sería demasiado Plagio Yo creo ¿No? ¿No? Uff Pues no hicimos Con Marquitos Y ahora Me iré con Uff Efecto Vulcan Sí, sí Tío 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 ¿Para qué leo El chat Tío? Tío Dime que el Hendrix Ha perdido O no sé Si está El Hendrix Mierda Mierda Hendrix No ha perdido Vale Vale chavales Os dejo 5 minutos Para la siguiente apuesta ¿Habrá algún equipo Que llegue a 10 kilos más? A ver A ver What Pero qué cojones Qué random Súper agresivo ¿Eh? ¿Eh? Uh Genetics Eso es lo que he dicho Siempre Del Liars Vaya Casi le ha yuqueado Un básico Hermano El Liars Ha perdido El Speed Ahora ha perdido El Blue Ah no No ha perdido Un Blue Lol Pues esto es Súper huge Para los Titans El Variety Tiene toda la presión Ahora está Súper chile Aquí el Variety O sea El Benji Perdón No puede coste Ahora Genetics Sigue en level 3 Tiene que volver a base Un poco early No puede poder Estar a los Thieves Lo que le gustaría O sea Orore Solo se encuentra Y sigue Farming Oh my goodness Qué inicio Para los Titans Ahora Esto es el estilo De comp Que los Camelot Han jugado Durante este Víken Tienes Fafnir Tienes Objetivos Tienes 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 Me gusta que el Benji No se haya subido La ulti Hoy se viene afeitada No me voy a dejar El bigote Se hace una ancilla El Benji No creo Supongo que será Runy Cocaducus El ponte pelo La verdad Que me tengo que cortar El pelo Pero es que No se si dejar Me dejármelo un poco más Tío Pero me queda Hacer un pelado Que requiere pelo Y no tengo Con quien vas Con titans Déjatele un poco largo No No se me pone largo A mi se me pone afro Tío Osea Si me cuesta un montón Peinarme Tío Salítame Te me hago así Y se me pone así Full afro Ehhh Y es horrible Y me quiero hacer un pelado Tío Que necesita pelo Y me falta pelo Tío Pues se ha hecho el runic Al final Bueno Cualquier cosa menos el ancilla Está bien Dejate un afro No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta I don't like layers Guay no ¿Por qué tanto hate al ancilla? Porque es una mierda Vale Lo roba Ah fue yo Muy sexy La verdad Que va Que va Se me pone muy feo El pelo Se me pone muy feo El pelo He's so full of himself Wait What do you mean? Eh A ver Gurgi No renta Pero A la vez Si Porque Estaban muy por encima Los items Y se hacían eso Igualmente Pierden la opción De estar 100 segundos Sin hacer nada Y eso es bastante Malardo también ¿Por qué no se puede? ¿Como se cree que es mejor que todo el otro? Quiero decir ¿Por qué no se cree que es mejor que los demás? Si lo es Claro O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué no iba a pensar que es mejor que los demás? Si lo es de verdad Y aunque lo piense de verdad ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Mano Mentalidad de ganador Tío Mentalidad de ganador ¿Qué voy a pensar? ¿Que yo soy menos que otro? Los cojones Yo pensar Pienso que soy el mejor Luego Si ya otro es mejor que yo Objetivamente hablando A mí me suena tres cojones Yo sé que soy mejor que todos Porque cabrón Si no te crees tú que eres el mejor Evidentemente pues Tienes que ¿Sabes? No puede ser Que venga un pavo aquí De tercera B ¿Sabes? Regional Y diga Soy mejor que Messi Tampoco es eso Porque te comes una mierda ¿Sabes? Tienes que estar a un nivel Muy alto Para decir eso Pero Yo es que lo diría Siempre Por cierto ¿Le han robado al Blue? ¿Al Legends? ¿En serio? Sí Sí Se ha robado Sí Me cambié de Sine Warfare Al tuyo Eh Me sirve Supongo Pero lo dices Como si Me alegrase O algo ¿Sabes? El mundial es Boss 7 Y yo que no Por favor Tío Que no quiero estar Chimeando hasta las 6 De la mañana Tío 2-3 el mundial No sé yo Voy a mirar A ver Que no me parezca Cosño Corono Estén en early Cosí Could be Some life steal After that And this was The matchup For a long time Morgan Le Fay Versus Tiamat When Morgan Le Fay First came out Has fallen By the wayside Just a little bit Here But we do know What a player Like Paul Could do On this pick As that build Builds up Eh, vale El mundial no es BO5 Punto Eliminación, o sea Eliminación directa Best of 5 Ya está Hermano, solo hay 400.000 euros De premio, tío 300.000 para el primero 100.000 para el segundo Y en las Super Reginals Oh, ahí no hay dinero Debería, el año pasado sí hubo Mira, aquí el primero gana 30k Que son 5k para cada uno O 6 No sé si le darán al coach Todo Como si fuese un player normal Vamos Los demás se comen un moco Eh, en teoría no O sea, nosotros el año pasado Si hubiésemos ganado una ronda Hubiésemos ganado como 2 o 3k cada uno Pero Genetics decidió trolearme En su año más redituable Hay retámenos De la mitad que en su primer mundial Igualmente Javier se está gastando Muchísima pasta para mantener a los jugadores En la SPL y en la SML O sea, yo entiendo Que no les den En el mundial 3 millones de euros ¿Sabes? Es completamente lógico Es completamente lógico Yo, Javi Muchas gracias por la suscripción de regalos Eh O sea, hermano Son 60k por jugador Al año Es decir Hay 8 equipos 5 O sea, son 240.000 ¿Y la ulti del Twig? Son 240k Solo Nice town Bueno, Fear 240k solo En salario De jugadores Y Y Ponle Los pricing De todos los Si queda O sea, depende de donde queden En la fase grupo Más dinero Depende de donde queden Los playoffs Más dinero Depende de donde quedes En los playoffs O sea, en la fase grupos Y en esto Más dinero En las Super Regeners Más dinero En el mundial Más dinero Sinceramente Prefiero Como jugador O sea, como jugador externo O sea, ya no soy pro ni nada Eh Preferiría Que los jugadores de una liga Cobrasen Cobrasen Suficientemente Bien Antes que si ganas el mundial Ganar 2 millones de euros La verdad Primero porque la mitad Te lo vas a quitar Y segundo Es verdad He dicho 240k Son más Son más Son más Es más No sé O sea, me he comido un cero En 2 millones y medio Tiene sentido Tiene sentido Pues la irse irá La paga que les está dando Alienware Porque siempre te quitan Dinero del prize pool Eh, hombre Ten en cuenta que Los impuestos No se pagan solos No, no Son 8 teams Pero cabrón Luego súmale Los 4 ¿Cuántos teams son en NA? 4 o 6 Esa es la SML Son 6, ¿verdad? Vale Solo cobran 4, creo Los últimos creo que cobran 500 euros de mierda Ponle Más 8 teams Que cobrarán Y también Pastilla de centilla Pues Cabrón No es poca pasta, ¿sabes? Yo creo que es total Es un total Ah, vale Uf Pensaba que le iban a dar al Fire ¿Cómo? Es una buena call Do Muy buena call Eh, yo preferiría Como espectador Que los jugadores Cobrasen muy buena pasta Antes que en el mundial Se ganase muchísimo dinero Y en la fase regular No tanto ¿Por qué? Pues porque prefiero Mantenerlos en la liga contentos Antes que Vale, ganas el mundial Lo que pasa es que el mundial Es como lo simbólico ¿Sabes? Y si cada vez ganas menos dinero Es un poco triste Pero si inviertes ese dinero En otras cosas En vez de no tener el dinero directamente Está bien Igualmente es un poco meme Pero bueno No sé Esto es medio troleada La verdad Las valguirias morirían de hambre Literal ¿Qué os creéis Que en la Season 1 La gente que quedaba último Cobraba dinero Como para vivir? No Benji tiene que hacer algo Lo roba Se han puesto un poco Por encima Están haciendo muy buenas calls Benji tiene más nivel que tú Sí No se nota Él está jugando Y yo no Han sido unos play-offs Unos premios de play-offs Mucha mayor vez Que la año pasado Sí Uh Break-play con Aquiles No sé si me gusta En Combine cobran todos En Combine Ganan 10 euros Con suerte Level 20 Level 20 mejor Artio o Aquiles A mí me gusta más Artio Aquiles A ver No está mal La Artio también O sea Es que Mucho setup La Artio Tío Demasiado setup El Aquiles no está mal Tampoco Pero creo que Decae un poco más Que el Artio El late de Artio Nunca ha sido Super bueno Siempre ha sido más El mid-game Tirando para late-game Tipo entre el nivel 15 y 20 Luego a super late Decae un poco Aunque con el Warrior Ahora está súper bien Y luego te pones A hacer espacio Y hace muy buen setup Y tal Es un pick muy sólido Pero no es súper bueno El late Y Aquiles También es un pick sólido Y demás Solo que No es lo mismo O sea Decae un poco Porque no tiene El setup de Artio Phantom Se ha pillado la Artio Y unos Riffings Se ha pillado el Aror O eso se le ha pillado De primeros Man Te parece a Will Aguiler No me gusta Ni el Rooney Ni el Breadplay Muy malas Beats Del Liars Dios El Netroid Ha tirado a Tier 2 Loco Pero y esa ulti El Netroid Que pushy Llega Uuuu Y esa X Ojo Uff Medio pushy El Netroid Creo que podría haber Hecho ahí Plays Tremendas No Mataba a la Izanami For sure Además Y luego El Aror O sea Al Paul Lo ha dejado También medio atiritando ¿No? Los Titanes Realizan eso Y van a cerrar La puerta En la transformación Plus Frenzy Pyromancer Para los Camelot Los Titanes Pueden grabar Que para ellos Y van a cerrar Que un poco Only Fury Están en la izquierda Y así Es donde La macro decisión De los Camelot Sería un poco Obviamente Queremos Están en la izquierda Aquí Estamos 20 minutos Y podemos Hacer estos objetivos rápidamente ¿Quieres buscar un fuego? Yo soy Bissol Gracias por un sub Me aprecio Estoy baneado También del competitivo Pablo Si me quitan El band de Mike No significa Que me vayan A quitar El baneo Del competitivo Bueno Estoy baneado De SBL No sé si De SML Contará La verdad Ni puta idea Me serviría Que me desbaneasen Del MIT Aunque sea La verdad No te lo voy a negar Unas bullpies No gracias O sea Si ya tengo Equipos de SML Para el año Que viene En caso De que me desbaneen ¿Sabes? Pero yo quiero Estar en la SPL Evidentemente No soy Cilipollas Pero tampoco Quiero ir a NA Me da mucha Pereza Pero tampoco Quiero jugar Con los 150 Epic Con el Wach Sí Sí Va a seguir Tocs Uh Benji huele mal Aquí le van a ultar Ahora a Maybe Y nada Está chillin' Con el equipo Al lado Aror Siempre Para el puse Después Puede salir Medio bien O el Netoy Se ha quedado Literal a uno Tepeate Tepeate Que push El Tui ¿Por qué fue el ban? Por jugar Con Warzip Ya, ya, ya lo sé Heineken Ya lo sé Pero igualmente Cabrón Igual solo les intereso Streameando ¿Sabes? Esto Cuidado con este fight Vale Vale Cuidado ¿Qué pasáis? ¿Cuánto paseo del ban? Eh Cuatro meses ¿A ver ¿A ver Se va? ¿Qué tal? Y yo, César, ¿me vas a canjear un coach o qué? Oh, estás cagado Espabila, ¿no, César? Pussy O sea, tenga tu support canjeándome coach en vez de tú, tío ¿Qué pasa, Wiblash? ¿Haría el coach a Hercules support? No Por mucho de ser Hercules Nice ulti de Twig El Paul no está torcido todavía Hace falta subir el vídeo a YouTube para el coach Si me lo podéis subir a privado, sí, mejor todavía, la verdad Yo te lo canjearía, pero en mi liga es cartón 2, me da exactamente igual Me da exactamente igual Se te puede pagar directamente para el coach en lugar de los puntos Eh, supongo Le quiere dar 500 beats Te lo compro, ¿eh? Pensé que serían mil mínimo Es que no sé, 10 pavos por un coaching de una partida en plata, tío Tampoco me parece muy exagerado, ¿no? Ojo, Layers Vale, fuerza ulti, o sea, Phantom Pueden chasear, ¿eh? Pueden chasear, ¿eh? Muy buen daño en el Paul, though ¡Dios! Cuidado con el Twig, ¿eh? A ver si se salvan un Therese, aunque sea Vale, 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 está bien, está bien Han defendido bien, vale, se les ha muerto el Paul, pero el Paul no tenía Relix Y no van a tirar nada, o sea, la Tier 2 y ya Si el Layers se muere, está malardo ¿Qué hace haciéndote una Bugs, tío? Ahora va a tirar el puto Fenix Mongolo Qué troleada, tío ¿Qué hace haciéndote Bugs? ¿Qué hace haciéndote que los Tartars podrían coger los tatars, la tier 2 está presión? ¿Qué hace haciéndote que los Tartars? ¿Qué hace haciéndote que los Tartars vayan a la такая, se vayan a la fin de la cabrera Así que cada vez que los Tartars descontra las taras, pago un poco de damage en el Twig, pongo down a 80% ¿Un otro Poque pongo, pongo a 50%? Pero la salida de todo eso Y yo los 15 hermanos Pero que troleada Loco de part... This is hard Lares, Paul They've got to go massive here And Benchy's got a tank A whole hell of a lot of damage The Tartarus Titans They came out swinging And the Camelot Kings bought their time This game was 7-2 kills In favor of the Tartarus Titans at one point It is now 8-7 For the Camelot Kings A 5-1 swing Frenzy used Titan is decimated And the Camelot Kings Walking to a Game 1 win That impressive individual plays Is what win you that game Captain Twig should get the MVP for Game 1 Every single time That's not my jungle bias Ring and true I promise you guys El Twig jugando Lights out Eh Ostias Por cierto No se ha llegado a 10 kills No se ha venido a otros Vale, necesitamos una predicción bien guapa Eh, ¿cuántas asistencias tendrá Genetics? 5 o menos 6 o más Están buenísimas, tío Me encanta Anuncio saltan aún siendo sub Eh, es que no te has resuscrito Creo Va, Genetics Apuesta, chaval Apuesta ahí Hazte uno link ahí Genetics Tú, que se la has hecho No, no ¿Quién es el tonto que ha metido 250k? Ah, el Genetics Me he quedado Por 500 beats y una sub ¿Me harías un coach? XD No tengo los 25k Y solo pierdo apuestas Hombre, si me lo pones así Sí, Javi No te lo voy a negar, la verdad A ver, Bok Voy a... Voy a torcer aquí ¿Cómo se dice, tío? Bueno, no sé Que le voy a dar aquí Un punto A Hendrix Y decir que no se puede apostar Más de 250k Bueno, a ver Han decidido banear el Heimdall Del Netoy Que está pegando bastante bien Y pillarse un Tiamat Y un Art, tío La verdad O sea, pillarse el Tiamat Y el otro equipo Art, tío Uf, que pre no sé si me gusta La verdad Yo, Tortugo Muchas gracias, hermano Por esa suscripción de regalo Yo, Javi Muchas gracias, hermano Por esa sub bien sexy Muchas gracias, hermano Cuando me digan Le damos El lunes Haremos full coaching I guess Cuidado, eh Porque otro Humbats Ojito, eh Oh, Benji Que llena preguntas, chavales ¿Cuál es lo mínimo Que se puede apostar? Yo, Zori Muchísimas gracias, hermano Por esos 10 meses Ya mismo para el año Con Papa Julio Banan por minuto 50 por minuto 50 por minuto Solo son 10 puntos Cada 5 minutos Pero que asco, ¿no? Pero eso es porque no sois sus, ¿no? ¿Qué coño? Si sois Pero a veces te dan un huevo, ¿no? Reclamar bonificaciones especiales Ah, vale Es eso Va a ser monkeipos Vale, vale Vale, vale Ahora, sé que Biggie Está en un mood absoluto Serio Para este juego Pero se ve como Se va a ir a pescar Y tengo que ponerlo Eso es lo que está En mi mente Cuando lo veo Claro, quizás Vale, Aquiles Si eres sub Se multiplica por 1 con 2 Y yo, David ¿Y por qué no eres sub, brother? Es que porque aquí Porque hay gente aquí Que no está suscrita Hermano ¿Qué tenéis mejor? ¿En qué tenéis que gastar dinero Más que una suscripción? ¿En comer? ¿Pero estáis fumando o qué, tío? ¿Estáis fumando o qué? Los pañales de tu hijo Me suda 3 cojones En el Pokémon Vale, vale Ahí te perdono Somos de Latam La excusa es Somos de Latam Está muy vista ya, ¿eh? Muy triste su vida Literal, ¿eh? Tengo que pagar el internet Si te suscribes Ganas la lotería Ahí lo dejo Quiero, hay que hacer un pacto O algo, ¿eh? Chavales Si os toca la lotería Tenéis que venir a donar Varios subs Y con varios subs No me refiero a dos Os voy avisando Os voy avisando Quiero ver un gran desembolso Aquí Si a alguien de mi chat Le toca la lotería Por estar suscrito Voy avisando Yo, David ¿Ves, hermano? Así sí, tío Así sí Si es que solo os hace falta Solo os hace falta Un poquillo de Un empujoncillo, tío Si me toca no me vuelves a ver Los cojones, Hendix Te busco Y te robo el dinero Te busco Y te robo el dinero, chaval Porque casi nos oyen las alertas Están medio bajitas Y esto está muy alto Y yo estoy gritando también Normalmente hablo más bajo Sike Este fin de semana Bueno, no sé si este o el siguiente Quería Quería echarme Creo O sea, me voy a arrepentir muchísimo La verdad Me voy a arrepentir muchísimo Pero Me quiero pasar el Goto War En modo Dios, tío Me voy a arrepentir muchísimo En la pelea contra Ares Y me voy a arrepentir muchísimo Yo, Tortugo Muchas gracias, hermano Por eso Diez subs bien sexys Ah, no Que son veinte, tú Bueno Ahí van cien pavos Yo, Tortugo Muchas gracias, hermano Por esa suscripción de regalo Este ha ganado la lotería Ha ganado la lotería Ojito que llegamos a 700 subs No estaría nada mal Punto positivo Le cayó una al cinto Eh, o sea No sé si me O sea, en plan Como que me dará igual O sea, a mí me da exactamente igual Pero igual ellos lo toman Como algo en plan Como que Nos estamos riendo de ellos Porque han perdido Y justo le han regalado Una suscripción El día siguiente Me sabría bastante mal La verdad Que se lo tomen así No te lo voy a negar La camp, la camp ¿Cuánto faltan Para las 700? Eh, 30 No dones 30 subs Por favor Me sabría fatal Me gusta que la gente Me dé dinero Pero a la vez Me siento como medio mal ¿Sabes? No me toca ni una sub Me voy a ganar la lotería Porque te tienes que suscribir Tú solo, cabrón Y el Luis Mira el Luis, tío No te jodes Me voy a hacer multiminario Sin salir de mi casa No, claro Yo, Dante Muchas gracias Uno por esos 15 meses En listo la clase, tú Mentalidad español Mentalidad español Mentalidad español Quiero ser multimillonario Pero no quiero montar una empresa Que los 5 euros Que me da de paga mi madre, tío Los tengo que reservar, hermano Invirtiendo en Julio Corps La corporación Julio Cuidado, eh A mí me toca renovar mañana Me gusta, tío Me gusta Me estoy notando el apoyo, tío Me estoy notando el apoyo Un buen apoyo Me estoy notando ¿Cuándo sacas NFTs? Estoy viendo O sea, yo no me había enterado De ¿Haces solo una partida En tu coach o cómo va esa vaina? A ver Si tienes dos partidas Hago dos Eh Pero si son de una hora Tu puta madre Yo no me había fijado En que Willyrex Había sacado los NFTs Y demás Y le está cayendo Un montón de mierda, tío La verdad No creo que haya sido Su move Más acertado La verdad Porque si es por dinero Invierto Lo de las 30 subs Y cuando se duplique Dono 100 subs ¿Cómo? 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 No te entendía, Osorio, hermano Willy quiere retirarse Yo creo que se puede retirar perfectamente No sé si ha sido su mayor O sea, su mejor idea No juzgo Que se meta la NFT Ni nada de eso Eso me da bastante igual Me refiero que Que esté perdiendo Público O sea que ¿Sabes? Me refiero que Estoy viendo mucha mierda Que le están tirando En comentarios de Twitter Y demás, la verdad Con muchos likes Por eso digo No creo que la haya hecho Por dinero Estará apostando Porque cree de verdad En eso Pero la ha cagado En el sentido De que mucha gente Se le está tirando encima A mí me da exactamente igual La verdad No te lo voy a negar Le tiran mierda Porque la gente No tiene ni idea De cómo funciona eso Ya Pero es que ¿Desde cuándo En internet Hay que opinarse Para O sea Hay que informarse Para opinar Pero ¿Desde cuándo? O sea Otra vez Maita ¿A qué te refieres hermano? Invierto el dinero Que cuesta donar 30 subs Y cuando se duplique Pues dono 100 Ah vale Es que no lo había entendido Eh Bueno No No Benji no Vale Me sirve Ozory Me sirve Que le eche mierda Gente random Sin tener ni puta idea Pues da un poco igual Cuidado con las choqueadas De titans ¿Qué pasa meta? Muchas gracias hermano Por esos 8 meses Bien sexys ¿Cómo fue la primera partida? Empezaron muy bien Los titans Y luego los kings Medio trolearon O sea Y luego los titans Medio trolearon Ojo Cuidado con el Paul Es difícil saber Qué está pasando en el Mike No es como que salga noticias Pero es que no sé A qué te refería hermano O sea Pensaba que me estabas diciendo Otra vez Mike Te está volviendo repetitivo O sea Dos leyes Atenes perdieron ayer Contra los putos kings Tío Y los kings Están ganando a los titans Hoy solo en este set Es la final Hermano Después un pokémon Pues depende de lo que dure esto Pero sí que quiero seguir jugando Al diamante Esto de los cojones No hay tercer puesto No Era mi player de Mike Favorito Pero hace tiempo Que no había que hiciera En Mike Estoy baneado Unicornio Por eso te lo digo Solo puedo hacer Ese contenido Y un poquito de coach Ya está Tres semanas y pico Perelo creo Así es la vida Dany tío Hermano Como se ríe Todo el mundo de ti Me gusta Me gusta la comunidad Tío Me gusta la comunidad Que tengo Alguien se equivoca En el chat Y automáticamente Se ríen de él Si os reís de mí Os baneo No hay más Ha jugado Pokémon Platino Es mi favorito Que tóxicos Que tóxicos Normal que luego me digan Que tengo una comunidad tóxica Buena Julio Ya cenaste He comido un poco más tarde Y hoy solo son Como mucho 5 partidas Así que hoy estamos chilling Hoy no acabamos a la una No preocupéis Normal que te banearan De en Mike Te la estás jugando De Dani Te la estás jugando No me toques los huevos Yo Herbert Muchas gracias Por ese tier 1 Te quiero tío Me gustan las subs tier 1 nuevas Tío Son como más Estéticas la verdad Se ha suscrito nivel 1 Me gusta Ya no se puede decir eso Que si es coña Em ¡Eh! ¿Qué? 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 Estoy flipando Estoy flipando Espérate, 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 espérate Es que no se ha visto el 2 de la Izanami No se ve el 2 de la Izanami aquí Ah sí, sí, sí se ve ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero que fumada! ¡Hostias! ¡Me acabo de quedar calvo! ¡Hostias! ¡Pero que fumada! ¡Hostias! ¡Pero lo han ejecutado! ¡Este piro me gusta mucho! ¡Muy buena gol! ¡Muy buena gol! ¡Tienen que defender la gol ahora! ¡Tienen que ir a defender la gol ahora! ¡Hola! 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 ¡No! ¡No! Es que no se porque el Pau la ha ido a defender el... Osea a ir al piro ¡A ver una buena ulti ahí de Aror maybe! ¡Huge ulti no! ¡La falla! ¡Uy! ¡Qué pena tío! ¡Es buena eh! ¡Es buena teamfight maybe! ¿Layer quiere seguir? ¿Blink? Ah era blink del Twink, vale Y ahora es un textbook re-engaged Para los Camelot Kings ¡Oh! ¡Aurora ha tomado mucho daño! Pero... Se me olvida que vamos con los Titanes ¡Ya tío! ¡Pero qué pena! Osea... No como si fuese... Como si estuviese ganando el Barcelona, ¿sabes? Me subo a tres cojones Pero... Ehhh... Simpatizo con ellos Me quiero morir... Julio ayuda, ¿por qué? ¿Eh? Si, saquen Tío, ¿por qué cojones me ponen el POF del Captain Twink tío? ¿Me queréis poner la de esto entera? Que me suda tres cojones Le van a tener que banear al Humbach como pierdan esta partida Bueno y si no la pierden igual la verdad Es que esa skin es muy buena eh No, las estrellas de este, en que estas mejores de cinco sets En los mejores de tres, contra los Titanes Desde este año Hän�t el necesito de intentar competir Con la Titanes, en el estilo de la meta Ahora en estos back-to-back juegos Los Reyes están jugando por ser cierto Con el objetivo, seguridad y salud Y la ANCRA Y han hecho que funcionan Ellos han jugaron sus propias LasIFON han jugado Los Titanes adaptados Se han, pero No han ajustado la ruta causación La ganancia de ganar Tadera Y yo estoy hablando de Paul Uy, el Paul se está inclinando Luego voy a pedir para cenar ¿Y quieres algo? Ahora mismo no tengo mucha hambre, la verdad Si no tengo hambre Si no tengo hambre me cuesta decidir Que voy a comer, la verdad En media hora tendré hambre O sea, cada hora tengo hambre siempre No me gusta que el Genetics vaya a 0-0-2, la verdad Me encanta Genetics fue el que tauntea a los ladies cuando salgas tú en el team y luego le ganamos, sí ¿Cuáles han sido los Vans? Julio No sé, no me importa Talor, como te mueras me he enfadado, ¿eh? Hay que tomarse la vida con humor, tío Como cuando tienes cáncer, tío Hay que reírse, tío En vez de llorar ¿Qué te puede tocar en los drops que me acaba de tocar uno? No lo sé Ni me importa, la verdad Creo que son los viewer boys esos Con eso te puedes comprar el Kings Pero la de Kings era una mierda toda, seguro Ahí no hay collab con el huarcho Ahora iré Ah, algunas decentes Ah, bueno Si sale las noticias Sub de Julio se suicida porque Banean su jugador favorito Que es que te de banen No La verdad es que no Porque dudo que se hagan las noticias No te suicidao, Zori No te preocupes Frigol Si, probablemente me perjudique más Que eres un mártir o qué Ojo Yo, Zori disengage ahora How many times, Mif, did we see that in Game 1? Too many Captain Twig And it's like the same KDA He's 0-0 in 3 It's not like all of these kills are rolling through But a Fear No Evil gets dropped Two or three sets of beads are perfectly in sync On cooldown And then Twig just walks away Feeling like he's got some value The Fear No Evils And that's a good setup from Variety as well Walks in with the RDO and gets the stun But now Benji, Aurora, and Cyclone's been Missing their beads All of them in sync All of them thanks to Twig And in Game 1, who else was burning beads? Nobody It was just Captain Twig It was just Captain Twig He was playing super well This game He had a number of players that can burn beads In the late game, Big Man Tings Put Threaten of beads on his own As does Netroid But we haven't seen it just yet It has only been Captain Twig Getting rid of these defensive relics Then circling back And finding the value from it This might be some of the best play We've seen from Twig all year Right, we're, we're, quote Forcing Twig onto the Hunbats Later on in the draft He's fine Okay, he loves it I think Twig is just a-okay with that That's Sickum And Crush missed Big Man Tings walked down Book of the Dead That'll help Buy some time And now Benji Have you overextended Execute says no You do have to spend your ultimate Now Uh, esa ulti del Big Man Muy off, eh Wow Ojo por él Redoon kill, maybe Los cojones Mira el Netroid Mira el Netroid Mira el Netroid He walks forward And he is dealing The damage to Paul He'll dash out over the wall Layers Is it on the chase But it looks like The Izanami will survive Yeah, but Layers Probably won't Variety Just a couple inches away From the Klaus wipe Salgo sí o sí en las noticias Hermano, que no hagas eso, tío No hagas eso sin antes darme todo tu dinero Cuántos beats por un banco de coach, o sea, por un coach a un banco en oro Quiero 5 subs a tu hermana, si puede ser la menor, digo, la mayor Y 500 beats Julio, cabrón, no digas eso Eh... Yo creo que está de coña, ¿no? Que no, que no Que soy gay, chavales, tranquilos Vamos a Parral Te pasa a mi tía la mayor Pero es una milfono No, no, no está demasiado detrás, pero, Miff Yo digo, por un poco de respiración Los Tartars Titanes, 3.5K o más detrás No estoy seguro de que puedes dar cualquier cantidad de espacio a los Camelot Kings en este fuego Esto fue uno de los más grandes leads que vimos en el juego Eso es cierto Esto es el lead lead que los Camelot Kings usaron en el Netfire Giant en el juego Hermano, a mitad de vida al Fire y el Cyclone en la izquierda No, gracias, Ozori Por favor ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa ulti de Art, tío? Bueno, eh El, el Hendrix ¿Qué ha votado? Hendrix, ¿tú qué han votado? Seis o más asistencias Vale, ehm O sea, bueno, la ulti de ella moja Eh ¿Qué? Eh Claro ¿Qué esperaban? Espero que el Genetics muera en la próxima Teamfire rápido y no se lleve ninguna asistencia Esto es lo que tendría que haber hecho el Variety ayer contra los Scarabs O sea, antes de ayer O fue Sí fue contra los Scarabs, ¿verdad? Que el cabrón Se murió antes de siquiera empezar el Fire Su equipo Aquí no se ha muerto y su equipo se ha llevado el Fire Punto muy positivo, la verdad Vamos a ver ¿Quién tiene la pinta de ganar este match? Uff Los Titans And you maintain all of your Ultimates on the back end of that FG You don't have to use the I'm a Monster or the Dark Portal for Secure You just shred it down and you shred it quickly After it hits its first target But how often is that actually happening? Not super often Layers has got great chase down potential Benji should be able to finish off some of these kills come late Paul has hit some significant Power Spikes Has the Soul Gem The Soul Reaver Ob Shard finished up Finished up his Gem as well So the Tardis Titan's defense is good They have got great tools to keep minion waves out as well But we gotta talk about the initiation and the engagement of the Camelot Kings We've seen how the Variety can survive five people staring at him So he can just walk in and bear for them And find a taunt Or a stun rather And we know Captain Twig is very apt With two games of data now Of hitting four or five man ultimates The Tardis Titans have to be so concerned About their positioning Which is why I'm surprised to see them put up a defense at all Around this tier two tower Maybe realizing that Captain Twig on the opposite side of the map Can't be here to accost them Maybe if nothing else You just shreds Ya, ya, ya vi el partido, Cuban Eh, hombre, 45 minutos Yo diría media horita La verdad Eh, pero la segunda Segunda parte Se ve que no nos da el físico, cabrón Si es que no nos da, tío Si al minuto 60 estamos muertos Si es que Estábamos medio-medio, eh Medio-medio Pero poco a poco, sí, sí Punto positivo Hay que ser resultadistas ahora mismo Y a ver con tal Benfica que se cuece, la verdad Hay que dejarle más tiempo Pero bueno, por lo menos caramos 1-0 Chilling Bueno Veamos la Teamfight Random Big Man Tings Just jumps two tiers in the damage charts By landing one ability Does it again By landing another He's dealing so much now That Benji, Aurora Have to feel the threat Of Big Man Tings This Scylla Is a tank shredder Essentially with this build And also a tank herself Just by having 80% HP shield Essentially Need something out of Layer tier Towards the end of this game as well Haven't seen much from the Camazons yet This game only above the supports In the damage category And Layers is far enough in his build Especially with that Heartseeker completed Should see some backline Health bars melting down That said Si, si que lo he visto Lo del Southside Y han pillado al Al Gary Neville O algo así, ¿no? He leído Ah, no Eso, al Michael Carrick ¿Qué digo, tío? De ahí, al enero Hombre A saber Cómo sale eso Pero bueno Quieren a Zidane Bueno Puedo reclamar el coach O mejor mañana Mañana vamos a hacer Todos los coaching Si hoy acabamos rápido Le daré al Pokémon Al Al Diamante Que no lo estoy No me lo estoy pasando Porque lo quiero streamear Pero Pero en verdad Lo quiero jugar Y Y Y Si acabamos Sobre las 9 O así Supongo que Supongo que Terminaré el streaming Entre las 9 Y las 10 Que no creo Porque esta partida Tiene pinta De que ganaran los Kings Y no creo que haya Un 3-2 Ojalá Porque así Significa que he ganado Los Titans Pero No sé si acabarán Lo suficientemente Rápido Como para que no esté cansado Aunque Ha gastado beats No es que esté cansado Ni nada Pero simplemente Pues La pueden ganar Perfectamente Los Titans A Teamfighter Por esas beats Del baúl No sé yo Eh Ojo Vanity dropping low Ojo el Fire Aquí Cuidado El Cyclone Tiene mucho Life Ojito al Big Man Que está haciendo Cuidado Eh El Cyclone El Cyclone El Cyclone Knows He's there Sends some damage His way It is a reset Now for Captain Twig Titans Not able to Engage quick Enough So the 4v5 Will go missing Take a peek At the Camelot Kings Relics Though All beads Available Aegis As well Phantom And Meditation Still up Cursed Onk So once They are able To fully commit To an engagement And that's when Captain Twig Decides to dedicate His ultimate I think the Camelot Kings Are feeling Very strong And happy Here The door Went back I don't know If the Kings Know that But they're taking advantage Of it Knowingly Or unknowingly Fire Giant Pull down To half HP Or Roar Still walking back From base Just by the speed Buff now See He'll join the rest Of the Titans Mucho mejor David Que la de una puta Artemis No jodas Lo bueno es que Nos han llevado El Enhanced Pero bueno Shaber once Loco Déjame Pero eso Es De igual Que sabrón Tenos Out Yo Payne Muchas gracias Hermano Por esos 500 Bits Te alcanza Hermano A mañana Lo hacemos ¿Vale? Tienes tu partida Grabada Y subida En Youtube En oculto Y demás Oh Oh Como lo tienes Como me gusta Verme la gran pantalla La verdad que La verdad que A mi Me gusta Verde La verdad que A mi también me gusta Verde Hoy la subo La dejo La dejo Liza Pero Hermano A ver A ver A ver A ver A ver Tienes tus ojos Tienes tus ojos En el Capitán Twig Esa es la habilidad Operativa La dejo No 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 También hay un Deathbringer completado para Netruid para entrar en esta lucha donde el Cyclone Spin está solo en un item de tier 2, no incluso en el árbol de Crit Así que si Netruid pueda encontrar algún daño aquí, lo que suponía es que Netruid walk forward, Aurora toma la mitad de su HP, Cyclone Spin hace el mismo camino, el Ult está ahora abajo Así que los Titanes han agregado una estufa mientras manteniendo la salud de su Fénix. Es solo Dark Portal, es solo Netruid, esa es una de las ultimas valiosas en los Camelot Kings ahora mismo, Twig primero ¡Ojo! Uh, el Paul se ha comido la ulti entera, eh Cuanto de protecciones bajaba el 2 de Kebri, no quita, da protecciones Creo, ¿no? Ah, hace los dos, no jodas Están defendiendo medio bien, la verdad Pero raro Han tirado el Fénix perfecto para cada que desea justo el fight, la verdad El Tartars titans Tartars titans Tartars titans Tartars titans Tiene como un Coquitado El Tartar El Tartar El Tartar 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 Hace un Prociclo Seguen Tendido Tartar Tartar El Kepri no se jugaba Casi nunca gordo Cuando yo estaba en la SPL No sabía que quitara protecciones La verdad Cuando te quiten el banque Es lo primero que harás en el Mide No sé La verdad Ya veremos si me lo quitan Poner el modo de streamer Si evidentemente Quitar el chat Poner el modo de streamer Borrar a todo el mundo No saber nada de nadie Y probablemente me haga Una semana de 20 horas De streaming la verdad Ojo el Twig Ojo el Twig No pin Uh oh Esos huge van los Titans Eh Nice 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 Un Subatón no tiene pinta Ojo el Twig Ojo el Twig Ojo el Twig Olo Porque no se ha maquedado en Layers Porque no se ha maquedado en Layers Pero ahora se ha maquedado en Layers Pero ahora se ha maquedado en 2-0 Eh No se yo Yo me aportaría por Mmm No se tío Gracias Gracias Cuánta quien participación tendrá el jungla Tío Pero si no pongo eso 70% Bueno vale Tengo que calcular con Con las kills y todo No si para mi no es Si es para la peña cabrón A ver En cuanto a kills estará Más fácil Tío ¿Quién? ¿Twee con Layers? El Twig Me lo han quitado el mono En cuanto a kills estará Twig En 6 o menos O 7 o más Pero es que si son Porcentualmente no mola tanto O sea Es mejor Porque ahí a veces hay 4 kills en la partida Bueno pues 6 o menos Erlang Sien de Titanes Gente Por quitárselo también al Twig Arteo Tiamat para Reyes Me parece muy bien Aquí la cosa es que ahora ¿Qué vas a hacer? Morrigan contra Tiamat Pero es que tienen todavía El pick de Heimda El pick estrella contra Morrigan ¿Sabes? Y si no cogen Morrigan ahora Te la van a banear seguro Lo sabes Lo han hecho siempre ¿Sabes? Kings está haciendo muy buenos picks Bans eh Han aprendido la lección Están baneando a Freyta y Hell Que el otro día Le has arruinado la partida ¿Sabes? No hay Freddy luego Cuando hay a todos los picks y bans Erlang y Zeus de Titan ¿Te imaginas? Está Gep Open ¿No? Creo que Zeus Cuidado Pero es que No estoy viendo los Zeus Tío ¿Por qué el PON no se saca Un Zeus de la manga Julio? Quizás no lo han practicado Tampoco No entiendo Ya tío Pero tampoco Tampoco practicaron Es y le ganó el mundial ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Toca y me toca Y ya tío De hecho sí De hecho sí Sabía en un Poseidón El tweak ahora creo No por favor No toca trolear en esta No como el otro con el Poseidón Contra el Erlang ¿Sabes? Uf Heimdallier Está bien Pero volverán a manejar Morrigan Supongo ¿No? Igualmente Harán van de Morrigan Y Nike Como han hecho Todas las partidas Que están manejando El ferrato Lo mismo ¿Qué? No sé Sí Y Fercito Supongo Podrá elegir un rival Supongo En las semisual No No eliges rival O sea Se pone en el bracket Que quiera Bueno pues eso Elige rival Pero no eliges rival Directo Elige la parte del bracket Claro Claro Te pones en la bracket De los malitos Por eso Que luego los malitos Son SK Y te ganan dos muy días de seguido Pero bueno Exactamente Todo el mundo se pone ahí Lo que acaba perdiendo Los Kings Tío Ya digo yo Que no van a ganar Los Kings Por eso el mundial Los favoritos Nunca ganan Ellos no eran favoritos Pero ahora lo serán Porque han ganado Para mí sí es que Los Titans Y no han ganado todavía Mariquitos Que rápido te bajas del barco No 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 Para mí Yo es que creo que ganarán Al final los Leviatán Es algo así El mundial O los Jadet Yo quiero ver A ver qué pasa En los clasificatorios Del mundial ¿Qué pasa con el equipo adapting compañía? ¿Crees que sacarán Algún SPL? Eh A ver El equipo adapting Es el que más posibilidades Tiene supongo Por eso O sea Tiene chances Tiene un equipo top ¿Sabes? Realmente no serán SPL ninguno Pero probablemente Estarían top 6 de SPL Sin problema ¿No? Yo creo que pueden entrar Eh O sea Como están ahora mismo de nivel No Cabrón Se han perdido una partida Contra el Vaporiz Coast Tío Que es un equipo de Combine No me he jodido Pero te has visto el roster Del Vaporiz Ya Por eso mismo Bueno El del Vaporiz creo que sí Es malardo Marquitos Pero malardo Pero puede ser tardechil ¿Sabes? Jugando esas partidas Contra un equipo de mierda No ¿Y por qué de Combine? ¿No está en ese medio? ¿No está en ese medio? Eh Sí Pero Luego pasó algo raro No sé qué coño Que me dijo que Como que habían bajado O algo así No sé No estoy seguro No estoy seguro Pero vamos Que me ha dicho Que estaba en Combine O eso O es que ha pillado A jugadores de Combine Ahí Ya está Pero vamos No lo sé Que es Vaporiz Coast El Calvin Robin Rápido Wunter Y Babymonster O sea Con eso te lo digo Todo Ya Ya La verdad es que no No inspira gran confianza La verdad Por eso cabrón Y perdieron contra eso No me jodas Un game No Algo así Eh Sí Pero luego O sea Perdieron un game Al principio De todo Y luego La final También perdieron otro Creo No No me acuerdo La verdad Vamos Que se lo tenían Que haber meado Marquito No me jodas Mira Mira lo que hicimos Nosotros con Vector El Año pasado Si solo perdimos Un set Contra vosotros Un partido Dicen No de set Porque set Ni eso No Si si No ganaste Un set Un set Que nos echaste Y a la bracket A la loser bracket Tío No tranquilo Que lo pedí 6-3-1 No te preocupes Ya ya Pero estuvo guapo Valió la pena Valió la pena Solo por quitaros El invicto Tío ¿Sabes? Literal Había potencial En ese roster La verdad Saltaba más motivación Pero potencia la vía ¿Sabes? Pues no sé Qué más motivación Queréis La verdad Pues no sé Tío Dezoni en el equipo Supongo Sí, claro No te jodes Todo el mundo Quería Dezoni En su roster Tío Dezoni carreando Queríamos Tío Como vosotros Pero vosotros Lo teníais La diferencia Freddy ¿Qué pasa Freddy? No se lleva La Morgana No me convenció Mucho Bueno Antena la ha hecho Más La ha reventado Lo que pasa Es que Tampoco Le dejan Mucha opción Han baneado Otra vez Nike Morrigan Están baneando Todo el rato Lo mismo Le están forzando Al otro A jugar Prácticamente La misma Setup El rato ¿Sabes? Me gusta La rata El tweak También No lo sé Combat Supongo A mí no No me hice Tiene buena presión Early A ver No es tan buena Como en el lance Mira los kings Le han puesto Al nota este Tiamat En tres partidas O sea En la primera partida Es decir Ahí Tiamat Y le van a ganar Trece a los titans ¿Lle van en qué? Que ya no le ponen Los putos Neith Uler De mierda ¿Sabes? Ya, ya, ya En la poesta Cuentan las kills Y asistencias Sí No tenemos Zeus Ya, no quieren Zeus Tío No sé Yo creo que prueba Zeus Una partida Y se enamora ¿Sabes? Pero no quieren Si hasta el Hurriwin Estaba reventando con Zeus ¿Sabes? Literal Si Hurriwin revientan ¿Por qué no te la jugas tú a jugar? ¿Sabes? Primera vez que juego Zeus Da igual Vas a jugarlo a ver Vamos Benji ¿Quién quiere que ganaran? No te lo voy a decir Tío Acuesta con el corazón Ahí la cama John Nietzsche En ese streaming Somos En ese stream Somos Benji Fan Club ¿Lo ha robado? Uy No Y ha troleado directamente Pues ¿Y esto qué mierda es? ¿Ale va a invadir el búfalo? Bueno, no creo, ¿no? Y a mí tiene mucho push, pero Ya, pero Pierden tiempo, ¿no? Pierden toda la presión Sí, no Vas a perder al pie al menos, ¿no? No sé cuál es la estrategia de eso La verdad Baridi está perdiendo todas las líneas Antes ha ganado Eh, medio, medio Bueno, ha ganado antes porque Lo han gankeado ¿Por qué hace eso, Lyers? O sea, entiendo que si sabe que no tiene dash Pero si lo tiene subido No sé No es que lo estés mandando a base En el minuto 40 Cuando tiene el enhance, ¿sabes? A ver, le ha reventado media vida Y Mira, mira, había el tweak Claro que le ha robado un golcanz Un poco, ¿eh? Ya no tiene engage para el nivel 5 en medio, cabrón O gankeo en la izquierda Porque en los próximos 2 minutos ¿Qué va a hacer el layer? ¿Qué va a hacer? Él solo tiene que andar como un hombre Está pillando el bari, ¿eh? A ver si no le roban el lúo al Benji Está chillin Los camas han estado flojos, tío Medio, medio, ¿eh? Ayer el... Todo dudoso Solo los solo laners Camas han funcionado bien, en realidad Bueno, solo el Benji Que ha jugado un cama Al Panitomayer jugó medio malardo con el este Y el layer soy peor todavía, ¿eh? Bueno, peor Yo creo que los dos estuvieron bastante inconsisten La verdad Pero tanto como peor No estuvieron muy allá, ¿no? No, estuvieron medio reguleros, tío Me sabe mal, porque son buenos O sea, no sé Tenía boca aún, ¿eh? Ojo Me voy Han robado el red ¿Pero no han tirado hogging todo? Ahora hemos visto un poco de Xingchenmeth Normalmente Como counterpicto a lo que está en el otro ¿Qué son las expectativas para la genética? Lo roba, tío Ah, no Qué hostia, hermano Bueno, el layer con el Erland A ver qué se cuece Ayer lo jugó medio-medio Hizo buen espacio y demás Pero no le acompañó bien el... El cadea, la verdad Santiago, tienes que fijarte en los equipos que juegan, ¿vale? Los Pixivans de la SPL no tienen que ver con lo fuerte que esté un pick Es decir, si baneaban Hades es porque solo Hortroll juega un Hades muy bueno No es que la gente juegue Hades Pero juega un Hades muy bueno y tienen que baneárselo porque si no, destroza Pero hay otros equipos que no juegan Han tenido que banear Zeus, por ejemplo, muchas partidas porque estaba reventando Por otra parte, hay equipos que lo dejan open y no lo juega nadie Entonces no tienen que centrarse en banearlo Los Pixivans que hay en competitivo nunca se tienen que extrapolar a nada como ranking ni nada por el estilo No sirve No sirve Es como pokea, él toca huevos Encima va con la bellota 3, en realidad, ahí le puede estompear, ¿eh? Ahí tendría que haberle peleado, yo creo, ¿eh? El Twig, ¿tú qué opinas? Tiene que chilear, tiene que chilear Para ganar con la... Ya, pero tiene que chilear para ganar con la duo Si no, quizás sí que se va a perder un poco más de tiempo Ahora le van a robar el blue, tío Ya, ahora no sepa que está volviendo a la derecha O sea, pensaba que estaba haciendo eso para ganar izquierdo, pero... Aún puede ir el Twig, ¿eh? Quizás va a invadir, pero ya es un poco tarde No tiene manas layers, se va a tirar ulti y el Twig iba a entrar No, va a asegurar el blue y ya, yo creo No puede, no puede El layers está demasiado low Bengi tienen que intentar robar, ¿eh? Bueno, pues han conseguido un buff por buff Tampoco ha salido tan bien la cosa, la verdad Eso es mejor para los kings porque el layer se está perdiendo Ah, bueno, el Twig también De que tiempo del speed dices, claro, ¿no? Sí Ya, pero bueno, se han llevado la mierda Este se ha llevado el escorpión, sí El otro ha robado unos backcamps también Me digo que ahí, yo creo que Twig tendrá que haber jugado un poco más agresivo, ¿eh? O sea, tiene la ventaja de botas 3 el otro con el cruiser, o sea, con el Jotunz al uno, ¿sabes? O el cruiser al uno Creo que ha respetado demasiado, ¿sabes? Cuando no tenía que respetar Pero bueno Respetable el respeto, ¿sabes? Valga la redundancia, ¿eh? No sé si me convence el Rooney, ¿qué? del Erlang O sea, del de estos No sé si me de la fortitud mental que no hemos sido forcados a ver desde los Tartars Titans hasta este punto. No han sido colocados a este nivel de test durante mucho tiempo. Estoy pensando en las etapas de grupo. Si me recuerdo correctamente, dos juegos son como tantos juegos que los Tartars han perdido en un set. En todas las mejores de fives que han jugado durante este tiempo. ¿Qué pasa, qué pasa? El runic del Benji, que no me convence, se lo ha hecho en las tres partidas. Quizás le vendría mejor a hacerse... Blackthorn, Bulwark, Mystical, Prywen, Freighter, el Discord. Bueno, el Discord no, no le da. ¡Ojo! A ver, el Twig, buena ulti aquí. Vale, ¿el tipo de morir ahora? Sí. ¡Ojo porque este no tiene dash! Tiene el zoom ahora al Benji en dos o tres segundos, eh. Oh, pensáis nada divertido. La cura del Leerland, eh, tío. Muy potente. Buena King de Kings, la verdad. Le ha cortado el dash y eso ha sido jodido, ¿sabes? Varety sin dash ahí... No tenía escape. Está demasiado deep. Tenía que haber blinkado fuera o algo. Bueno, no estaba en combate, ¿no? Y eso. No, ya, claro. Es que no tendría que haber estado en combate ahí. Ya, ya. No tenía info, tío. No, estaba... A ver, que el otro creo que lo habían visto y todo, pero estaba como pokeando un poquito. Te pokeo tal, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Ha tirado mal orden de habilidades, creo, el Varety. Ahí se tendría que haber salvado 100%. El runic, runic value. ¿Qué pasa, fan? Lo criticabas, eh, puto manco. Ja, ja, ja. Yo, Zeckro, muchas gracias, mano, por eso, me duele. Muchas gracias, mano. Le bajaron el Moomen Speed combat simplemente a la bellota. Para que de Moomen Speed, pero obviamente no sea como la bellota. La Cammon Kings really are just waiting for that late game team fight. You don't say. Speaking of Paul, he said to me, I don't go the Book of the Dead build because it doesn't deal enough damage. And that might have been the most Paul sentence I'd ever heard. Sure. And he does not concern himself with survivability. Paul's survivability comes from his positioning in the team fights. He plays incredibly safe. He's always got at least two front liners between him and the nearest enemy. And it is good for survivability and Paul's positioning. In low kill games, all across the board so far today. We're going to break and steal first in the game. That's all the way. Vaya ulti más malarga, cabrón. He has amado bastante grima, eh, debo decir. He has amado bastante grima. O sea, entiendo que lo quisiera meter dentro del sitio para que luego venga la ulti del otro y lo mate y demás, pero cabrón, eh, no la han matado y encima te han robado al red, picha. Y espérate porque el Aroar no se va a morir. Sí, yo creo que sí. Yendix tiene santo ya. Ah, le va a dar con el don, maybe. ¡Oh, nice stunbow! Huge stun, eh. Está chillin', está chillin'. El Benji para que viene aquí. Ya, no sé. El 1 de Morgana está muy fuerte, tío, eh. ¿Ese es el que te mete el no cap y te empujas? No, no, el 1 es el que te mete el no cap y te empujas. Ah, el Fee y esas mierdas. El Fee y esas. Sí. Este era mejor ese kill porque el 1 de Morgana tiene una cosa y es que si le intentas dar a alguien con él, normalmente no le darás. Pero para darle a alguien que le está pegando a tu compi es la polla, ¿sabes? Es la hostia, tío. Siempre que le intentan hacer focus a un compi tuyo, tiras eso y has roto directamente, ¿sabes? Rompes el focus entero. Kiyo Aror, tío. Me cago en tu prima, tío. Te lo prometo. Le ha forzado la ulti al Benji, tío, porque no le ha dado el puto Zoom, hermano. No sé yo, eh. Si deberían defender esto. ¡Otra vez ulti! ¡El Paul! ¡Dios! Que daño, eh, a la rata. ¡Uf! El Paul, mira lo cabrón, está muy inclinado, eh. La ulti Morgana hace mucho daño, tío. Mucho daño. No existe la ulti de Rajin, pero la de Morgana, suerte, ¿sabes? ¿Cómo la ves? Mundial cuando es del 6 al 9. Pero aún quedan los clasificatorios, que la gente pregunta por el mundial, porque la gente se clasifica aquí va al mundial. Pero que eso fue el año pasado, que fue a la vez, eh, chavales. No sé si os estáis rayando, pero vamos, eh, dentro de un mes. Creo que es el 19 de diciembre, ¿no? Y el 14 al 19 son los clasificatorios al mundial. Vuelvo a ver con Petitocho. ¿A qué va de segundo la Morgana? Pues va a ir a Tauti, parece ser. Podría haber ido Moneda, pero parece que va full yolo, eh. Va full desatado el Paul, eh. Va full desatado el puto Paul, eh. Hablan del posicionamiento del Paul muy bueno, no sé qué. Y luego lo ves ahí peleando, eh, como un puto loco a melee. Contra todos, tío. No sé yo. No sé yo. Crecí, muchas gracias, 16 mensajes, tío. Muchas gracias. Me cansé de ser buena onda, ha dicho el ponso, eh. Y lo roba. Y lo roba. Van 3-0, tío, y ganan de 500 de pasta solo, eh. Es muy poco, tío. Era el Monodif, no, eso se va a notar. El Monodif se va a notar. O sea, ahora tienen una rata, antes tenían un puto jumbar. O sea, no hay color entre un pick y otro. Vale que la rata tiene más early, pero... Uff. Muy pánique, eh. Del Big Man era imposible que lo matara con la pasiva. De la mitigación, ¿sabes? Y yo. Vamos. Vamos. ¡Batata! Muchas gracias de mesazos, tío. Muchas gracias por haber ganado. Muchas gracias por haber ganado. Muchas gracias por haber ganado. Muchas gracias. Están picando muy bien al barrio, tío. Están picando muy bien, la verdad. La partida, a pesar de que no sacaban tanta ventaja, ahora sacaron un poquito más. Pero está siendo muy, muy, muy buena por el piquete Tartar por rato, eh. Están jugando muy bien los Titans en esta partida. A ver si consiguen no cagarla como en la primera o en la segunda. No me acuerdo cuál era la buena. La primera, creo, ¿no? La primera, creo, ¿no? Está muy buena con. Buena con, sí. Y bien lo han hecho, tío, ¿sabes? Estaban a 1.500-2.000 casi ya. Y pum, recortamos otra vez. Que bien lo están haciendo los Camelots, tío. Vuelven a estar a puntos menos de 1.000, ¿sabes? Con un 4-0. ¿Cómo puedo votar? Pues ahora, evidentemente, no vas a poder votar, ¿no? Es como... Oye, ya sé los resultados de la elección. ¿A quién voto? Se vota antes de la partida, gente. Paolo Zengado activó pasiva. Eso parece. ¿Los equipos de SCC DNA sean mejores que los de EU? Eh... ¿Qué? ¿Qué pasa? Que si los equipos de SCC DNA sean mejores que los de EU. No creo que sean mejores, pero es que los de EU tampoco los veo muy por encima. Tened en cuenta que el del Vaporiz es medio malardo. Y los dos DNA combinados... O sea, el de Atting es mejor que los otros dos, pero... El Vaporiz clasificó, ¿no? Sí. Clasificó para eso. Para el Mundial, que es Atting y Vaporiz van. Sí. Tú has fútbol con Vaporiz, ¿eh, tío? Muy bien. Muy bien. Tienen que jugar contra los Scarabs. A ver qué se juecen. Van a perder 3-0, pero... ¿Contra los Scarabajos? Sí. Ah, bueno, es que Vaporiz tiene un equipo muy pocho, sí. Sí, tiene un equipo de mierda, Borchi. Si fueran el equipo del Trix, quizás no. Quizás que ganan. ¿Qué equipo tiene el Trix? Eh... Pero es que ellos juegan en EV. Ese es el problema. Ellos no viajan. ¿Cómo no viajan? Que no viajan. Eso no tiene sentido. No jodas. O sea, me haces unos clasificadores del Mundial y no los haces en LAN. Exacto. ¿Estás seguro de eso? Un Warchi. Que sí. Pues es lamentable. One more time. One more time. ¿Sabes? Que el año pasado me parecía suficiente excusa, pero este... No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Cabrón, que eso se jugó hace un mes, ¿eh? Y falta otro mes. ¿Me está diciendo que en dos meses no le pueden sacar un permiso para una semana? Claro, claro. ¿Qué es un permiso? Es que no es... Es que no es... Sí, es que no es una visa para tres años, cabrón. No sé. Si antes se podía en un momento. Recuerdo yo que cuando clasificaba, ¿sabes? Para la anaquilla. Cuando estábamos en la SPL pocha, ¿sabes? Sí. Es legal. ¿Habla con Arkyo de alguna vez? No. De momento no. ¿Con quién? Con Arkyo. El Camelot King es el objetivo primero. ¿Es es solo Lairz? ¿Lairz va a ir con su ultima en el en-gage? ¿Es va a ir a Roar? ¿Lairz va a entrar en su lado? ¿Lairz va a entrar en su lado? Lairz va a entrar en el mid. Big Man Tings. He's got Book of the Dead. He's got Book of the Dead. Doesn't get procceded here. That's a big win for Big Man Tings. So, you get a nice survivability power spike for BMT in the mid lane. Now that Book of the Dead is built. On the flip side, though, and it's a conversation we were having before with Paul, we're going to get a kill pressure spike when I assume... But I assume we'll be the Soul Reaver. We'll be completed. Netroid. He's got layers with the ultimate on the back. He's able to get into the Bifrost. Yes, he is. You are playing with thin margins, my friend. And Netroid is able to get out of this engagement. Has to use the Aegis and the ult. And Netroid. He's got something up for his team. I'm not sure that that's a worthwhile trade for Netroid. Lairz lose out of the Relic and the ult just for the beats from Lairz. Lairz now has to think twice about his engagement. Dice que no sabe si es worth it, pero... Te estás dando cuenta de que el Genetics puede picar a Lairz de gratis ahora mismo y explotarlo, ¿no? O sea... Realmente yo creo que sí que es worth it. Bueno, a ver. Aunque Lairz va a tirar una ulti buena, supongo. Algunas. Algunas sí que me había medio tocado el hecho. Algunas. A Raúl. Y Netroid juega más Apex ahora que hay esperanza. ¿Qué esperanza hay? Pues más esperanza. Cuanto menos juegas a Lairz, mejor juegas. Te desestresa, tal. Está chilling. Yo cuanto más juego a otros juegos, mejor soy en Smite, te lo juro, eh. O sea, no te tienes que quitar tus 3 o 4 horas de Smite diarias. Eso no te lo tienes que quitar. Pero echarte unas 3 o 4 a otras cosas también ayuda. Y yo vosotros dos que habéis venido de streaming a tocarme los cojones y yo fuera de aquí, tío. O sea, en el puto subatón estuve jugando a cualquier mierda, tío. Y me están saliendo unas partidas que daban. Madre mía, tío. Fuera de aquí. Primera vez que laís los dos en el chat a tocarme la polla, tío. A mí y a la peña. Si es que soy tonto, tío. Fuera de aquí, tío. Con Smite como que te acostumbras, 4 skills, no sé qué, ¿sabes? Muy sencillo. Ya lo tienes como por la mano. Luego empiezas a jugar a juegos que te exigen otra vez volver a aprender y es como, luego llegas al MMA y dices, coño, es que esto era muy fácil, ¿sabes? Con todo lo que he tenido que aprender ahora. Y... Juegos mejor. Evidentemente no significa dejar de jugar dos semanas al juego sin jugarlo, pero a la vez a otras cosas también. Yo, Haili, muchas gracias, hermano, por ese Prime. Eso quiere decir que Julio vendrá en modo God por el tiempo sin jugar. Lo dudo. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué dices de tiempo sin jugar? Que has dicho lo de... Cuanto más tiempo estás sin jugar en Mike, mejor eres. Mira, pues, Julio vendrá en modo God cuando le quiten el ban. Pintazo, vamos, pintazo. He dicho también que no tienes que dejarlo mucho. Jajaja. ¿Cuánto es mucho, Marquitos? A ver la ulti del Twig. Nice. Huge setup de Layers, eh. Mira el Benji, eh. Mira el Benji, marquitos. Benji va a pelar mucho. Hostia, el daño del Big Man, eh. En el Book of the Dead, tío, da mucho, ¿sabes? Genetics no va a morgar ahí, la verdad. No va a pasar. Pues al final han rascado un 2x1 bastante decente para Kings, eh. Sinceramente, porque parecía desastroso. Te lo digo. Hubiera esperado que los Kings se llevaran el torneo facilito. No se lo han llevado todavía. Qué manía tenéis, tío. Y facilito mis cojones, este game está sufriendo, vamos. O sea... Y en el anterior han tenido que hacerse un backdoor de mierda, ¿sabes? Estos casi pierden. Y la primera iban 7-2 perdiendo. Facilito, ¿no? Y han jugado contra los Scalabs 3-2 y contra los Leidadanes 3-2. O sea, es que ha sido de todos los fácil, picha. O sea, fácil no es la palabra. A ver, la final si es un 3-0 habrá sido relativamente fácil porque no han tenido que jugar 5 games, ¿sabes? Pero los otros han sufrido 3-2 y 3-2. Casi pierden, ¿sabes? Encima en los dos partidos creo que iban perdiendo los dos partidos, ¿o qué? Contra Scalabs creo que iban 2-1 también, ¿no perdiendo? Sí. O sea, casi se quedan fuera en todos los partidos, tío. Contra el Leidadanes también perdían 2-1. O sea, simplemente han hecho buenos comebacks, tío. Y ahora van 2-0 dominando y esta partida no la tienen todas con ellos. El han quitado el comebacks y el tweak está flojeando un poquito. Porque, como digo, el mono es un pico-pé directamente. Siempre lo diré. Fuerza, blink-culti varios beats. Siempre, gratis. El tema es que con una rata, por ejemplo, puedes hacer mucho más boost y llegar a deletear a un tío o enshotearlo incluso. Pero tienes que hacerlo muy bien. Mucho mejor que el mono, ¿sabes? El mono es un blink-culti y ya le saca balúes siempre, ¿sabes? Pero el mono queda mucha partida, eh, gente. Mucho mejor que el otro. Los titanes de Tartarus también han sido sustentados en el draft gracias a un roar en este Yemoja. ¿Quieres ver que los titanes fueran esto? Sí, sí. Creo que pueden ir adelante y sacarlo. No necesitan una caja de caja. No necesitan caja de caja. No necesitan caja de caja. Pueden solo elongar la lucha. Pueden tomar un poco de daño. Pueden tomar un poco de HP de los kings. Pueden volver a caja de caja y seguir haciendo eso. Está llegando Genetics, pero se lo van a bursar muy rápido eso, eh. Esto falla. Pues falla, sí. Vale. Bueno, va a fallar algún sí. El Benji que más da Genetics. También. Esto es GG. Debería. No GG aún, no, pero es bastante. Debería, debería. Puede ser incluso partida, ¿no? Tiene minions ahí... Nah. Seguramente vayan a tirar todo y ya está. No creo que finishen. Pero van a tirar un montón de cosas y esto ya... Van a ir a full push para que estos notas no se queden aquí como unos canelos. Sí, 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 sí. Tienen que presionar el full push para obligar a vaquear a este. De hecho es lo que han hecho y... No creo que... Ni siquiera con 3. Yo no me las jugaría, la verdad. Pero ellos sí quieren, eh. No, yo no iría aún. ¿Ves? Ya les pueden hacer un re-engage aquí rato. ¿No? Tan chillos. Y está a punto de salir Genetics también encima, eh. ¿Ha salido ya? Tienen que irse de aquí ya. Pues el puto pin. De Paul. Tienen que seguir Rata va a llegar muy bien, eh. Rata va a llegar muy bien. Bueno, ¿qué coño hace? Que no puede entrar, cabrón. Coño, intentaste un 3 o algo, pero miraron desde allá a la jungla para que te veas. Los K-Mod kings han hecho un paso muy bien hacia adelante. Y ellos han. ¿Puedes caer? Mi duda. A ver, aún no ha sacado la partida, pero la verdad es que no está... O sea, simplemente es la típica partida como la anterior, que no había sensación de que tuvieran ninguna opción en ninguna pelea a los kings, ¿sabes? No da sensación de que tengan ninguna opción en las peleas. No baja la vida de los otros. Lo van 5 acá abajo, eh. Si consiguen defender las tier 2, que yo creo que tienen que hacerlo, están bien. Si no consiguen defenderlas, se van a poner ya 8 acá abajo y va a estar muy jodido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es que el variety se nota que no está haciendo el split, tío. O sea, el split es el espacio que están haciendo en las otras partidas, tío. Ya. Le está yendo bastante mal, sí. Le está yendo bastante mal en esa. El pau le está jugando más cómodo. Y con que se puse en la torre de medio ahora... Yo creo que no hace falta ni que tire la izquierda de momento, vaya. Yo iría a finir de medio y si se les complica... Me iría para izquierda, la verdad. Bueno, tienen al otro puseando a la izquierda, así que ya sabes lo que van a hacer. Ya, ya, claro, sí. Si me hace layers eso, pues supongo que pueden puse a la izquierda y luego hace el medio-derecha. Es la play safe típica, ¿sabes? Pero... Si me toca arriba ya, va a ser complicado. Venga, muchas gracias, 18 mesazos, tío. Muchas gracias, créanme. Está bien. Tienen un minuto para tirar el finito izquierda, el de medio no importa tanto. Pero es que ya me da la sensación de que no van a tener daño para bajarlos a los otros, ¿sabes? Deberían entrar media hora, la verdad. Están haciendo buen daño. Está bien, están demasiado full, tío. Es que se nota que no tienen anti-healing, tío. Tienen gemoja a los otros. Y no tiene divina el otro. ¡Ojo ese tabla varieti! No me ha gustado, ¿eh? La han gastado Bishaslayers. Una ulti medio malarda también de Aror, para que no el castiguen. ¡Ojo la ulti de Genetics! Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. ¿Patear el tuiculti ahora? No. Ha estado demasiado close, no puede estar tan close, tío. Se tienen que ir, se tienen que ir ya, se tienen que ir ya. Sí, 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 sí. Les va a usar el Phoenix de derecha también. Sí. No, no, está muy bien, porque ahora podrán pelear el fight. Lo que pasa es que van con desventaja. Pero podrán pelear el fight sin problema, porque el Phoenix de la derecha es irrelevante. Se puede defender, ¿sabes? Muy bien defendido, la verdad. Muy bien defendido, las cosas como son. Ha sido un poco sucio ese engage, no sé, tío. Creo que si usas la ulti de Yemoja mejor simplemente para zonear puedes tirarte el Phoenix de gratis, ¿sabes? Pero es que la ha tirado porque ha tirado un mal taunt en Layers. Ya, ya, ya. Le ha como medio baiteado a que hiciese eso, ¿sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé. La ha tirado en plan para salvar, más que otra cosa, ¿sabes? Pero es como... Ya no estás haciendo lo que tienes que hacer, que es el zoneo de la ulti de Yemoja. Yemoja se pone literalmente a la izquierda y tira la ulti horizontal y ya nadie hace nada, ¿sabes? O sea, a tomar por culo. Pero por otra parte, ha sido buena ulti de Chintia, muy buena. Han dejado muy logo a Yemoja ya. Y porque le falta un poco de daño, que si no... Han gastado muy bien los activos. Ahora puede haber una teamfight importante para los kings. A ver, es que si siguen esperando un minuto... Yo es que no veo... O sea, están empezando el fight ahora los Titans. No deberían, si solo tiene Beast el baul. Sí, pero ya se lo están haciendo. Y oye, ya va casi tarde, tío. O sea, no sé. Está zoneando muy bien el baul. Ya van tarde, ya van tarde. Van a matar a Benji. Quieren matar a Benji. No lo matan ni de coño. No, no. Pues vaya mierda. Han hecho basura. Ha tirado un bling random en Lyre, tío. Tío, qué manía con tirar el town cuando ya están ruteados o estuneados, tío. Qué buen knockout del paul, tío. Esta partida huele mal para los kings. Se viene remontada, eh. Ojo a la ulti del tweet. Y yo, el paul, tío, me quedó calvo, ¿eh? ¿Lo está viendo? ¿El qué? Delante de todo el mundo, tío. Ahí zoneando en el fight, no sé qué. Ahí en la teamfight de la derecha. Se siente bastante cómodo, la verdad. Llemoja y Discord y está el tío poco tranquilo. No te digo que es que han ido muy mal a defender ese fight. Ya, es mal. Hermano, quítame las camps, que no ve los activos. Pesado, tío. Pesado. Ya deberían ganar aquí. Bueno, si no acaban, porque a lo mejor no acaban. Pero tres Phoenix down, ¿sabes? Mal asunto, la verdad. Chilling, chilling. Qué bueno el segundo, Benji. Es que no puede hacernos. Es que le falta daño. Mira el daño. Es que no hay. Ya está, ya está, es genial. No hay daño, simplemente. No baja la vida de la gente. En tu experiencia en la SPL, que es tan difícil de jugar contra esos equipos. Era difícil jugar contra todos, pero creo que le ganamos a estos dos. Fácil, ¿no? No lo ha guardado. No lo ha guardado. Bueno, pero eran otros rosters, realmente digo. Ya. No sé, era el mismo, pero los Tartarus Titan tenían a Leyes, que antes tenían a Esqueridio, tío, ¿sabes? Tampoco... No se puede comparar directamente. Muy fácil, la verdad, esta win para los Titan. Me gusta, me gusta. El tweak ha estado en un total de dos kills, ¿no? Y no. Ha sido lo que digo, gente. Lo que digo. Importante esto. Tenerlo presente. Ya veis. Sorsi, Kings gana todo, no sé qué. Parece que son los favoritos. Tal de repente, pum, se llevan una paliza tremenda. Han baneado Jumbat. Estaban reventando porque tenían el Jumbat. El tweak se está sintiendo cómodo, como en su salsa. Ahora también te digo, tienen first pick los kings ahora, ¿eh? Pueden hacer el pick de Erlang para ellos y Erlang para el tweak que están moviendo también, ¿eh? Sí. ¡Sí! Sí. 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 Y vamos a preguntar qué hacer coach. ¿Cuál es su función y qué hace? Pues... Básicamente esta de relleno, por ahí. Esclar sin hacer nada. Ejiendo que apunta cosas, pero en verdad dibuja apenas. Esa es la idea A ver, la idea del coach Gente, es un entrenador Como su nombre indica, un entrenador Pues hace estrategias Da ideas, pixivans Estudia a los rivales, sabe cómo juegan Etc, etc, etc Cosa que no pasa probablemente en el Mike Pero eso es lo que debería hacer un coach Por eso siempre digo que yo creo que sería Muy buen coach si me lo propusiera Pero no está pagado el trabajo de coach Básicamente, no está bien pagado Es más coñazo que el de los jugadores Es que es eso, tienes que hacer más trabajo que los jugadores Y te pagan menos Pues no renta Ya, pero no hacen nada Sí, claro, no te la juegas en ese sentido Pero bueno, luego cuando haces unos pixivans malos Ya está, eres como el culpable del asunto Sí, bueno, a ver Deluxe no decidía a los pixivans 100%, ¿sabes? Ya, ya, que no lo decidía Pero recomiendas cosas Pero claro, si luego tu godpullet de tu equipo Es una mierda, ¿sabes? Y si yo, por ejemplo, Kassier Siempre creí que era bastante buen coach Dentro de lo que cabe Pero si tenías un equipo de mierda Perdí otro los games ¿Sabes lo que digo? O sea, si tu equipo era una puta mierda Pues obviamente pierdes Y ya está, da igual que seas un coach decente Y cagas tu trabajo de estudiar al rival, ¿sabes? O si estos juegan así, así, así Vale, pero todos pierden las líneas, ¿sabes? A tomar por culo Lo que digo 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 Es que no es que Kinks Estaba como brillante ¿Verdad? Cuando los otros equipos Estaban baniendo a los Gebs Y a los Emoja Genetics no importa Lo que digo Lo que digo Solo quiero jugar con el Fafnir O el Kepri Así que él va a ir esa ruta Aunque ambos están abiertos Titan con Morrigan, ¿eh? Y aquí van a poder banear el Heimdall, ¿eh? La han liado, ¿eh? Kinks creo que la acaba de liar en estos Pixivans, ¿eh? Sí Pero supongo que irán a quemar objetivos y demás Como el Fafnir, pero... Cuidado con otro de estos, ¿eh? Mira, van de Heimdall, ahí lo tenemos, ¿eh? Yo creo que estás allá, Titans Sí, yo también O sea, ha sido la que hablamos del coach Pixivans Pues pum, ¿sabes? Pinte Fafnir Teniendo Morrigan open No, amigo No Liado, ha dejado Morrigan Y ya no tiene Heimdall para contestarla, ¿eh? Se complica el asunto, gente Se complica el asunto Hablamos de que los Pixivans serían importantes Pues toma dos tazas, ¿no? Han baneado a Kiles, ¿eh? ¿Tú estás cansado? No, estoy chido Es uno de los 5 de los más bajos de los Titanes Así que hace sentido Que él es feliz de poder Muchas gracias, tío Ocupa Muchas, muchas gracias Viene Zeus ¿Pero cómo se va a venir Zeus, Remo? Si viene un Izan a mí Morrigan ¿Cuál a Cthulhu, tío? ¿Para tener doble Cthulhu lo ha morrido? A ver, si tiene doble Cthulhu, Kepri Y nosotros no tienen el Aquiles Yo creo que ha ganado la partida directamente ya ¿Sabes? Pero tienes que llegar al late ¿Sabes? Y estás contra Arty Que vas a perder con el Cthulhu Pero el otro día un Cthulhu Lo aguantó muy bien a Arty Pues no va a venir doble Nike La verdad es que está también bien Me está gustando mucho Titan Es gente, no os quiero No os quiero influenciar cuando votéis Pero Creo que los Reyes están más muertos Vamos a ver este cuarto y quinto pique El tweet creo que voy a coger un post Dios Se lía ¿Qué crees aquí? ¿Un Hachi o algo así, tío? Supongo, ¿no? Otra cosa es que se va a pillar el Netoide El Olorum El Favoneado 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 Y encima contra Nike parece una idea de mierda La Karimdis quizás Karimdis Su rama es muy buena Pero no sé cómo irá en esa 5 Hoji podría estar bien contra Mordi Hoji siempre pierdes Con Hoji siempre pierdes El que pierdes La partida ¿Por qué? Pues porque está maldito Pero Hoji es muy buen pick, eh Contra Mordi Uh, Anur muy alfa, eh Anur, uff Esto es jugarse la gente Esto es sin miedo al éxito, eh A ver que pillan en la jungla A los otros Para parar a guila ¿Le viene Rayna F? Imaginas, tío Susano Vale Bueno El laer Escarreo mortal ayer con Susano Susano es un buen pick, la verdad Susanito, gente ¿Vis de que? ¿Es un poco de early game pressure, Ducky? ¿Es de que? ¿Es un poco de late game pressure? ¿De que los equipos realmente meet up? I think Susano es un tiempo A rough tiempo Like, they usually Went for the early ganks On Sol lane He definitely Can't do that Into the RTO And if Harry dies I'm going to be Very upset again But he should Not be able To kill the RTO Early Uh, both Teams I think Titans has the better comp, in my opinion, for late game. Just because Morrigan-Nike, that's a pain to deal with. Yeah, I would agree. I think Kings may actually be the ones that can snowball this game, especially with the Unhur. You don't really want to be... I mean, maybe you can answer this, Tucky. How do you feel if you're a Nike going into an Unhur late game? I can't imagine you're very scared. No, I'm a happy bunny. I'm jumping on him every chance I get. Yeah, so I think Titans actually win the late game this time, which is a flip from the previous three games. pero King's actually have a very strong early game draft and I said yesterday, I said this morning today they're an adaptable team so if they just come out with this and surprise Titans with a really strong early game we just might be done in four games it is worth noting when we were walking back here the Kings, well, as they passed well, I don't have to have to aguantar Goremishercaseando, eh very confident and their capabilities to close this one out in four despite the way that the last one was a big stumble for them lo tenemos, empieza empieza el cuarto game puede ser el último pero no tiene pinta también te voy a decir no tiene pinta pero puede ser el último lo creo ¿susano puede hacer mucho el último? si no puede hacer mucho el último ¿susano puede hacer nada hacia el último? yo creo que definitivamente está enfocada en Netroid Netroid ha tenido un buen set hasta ahora en mi opinión así que creo que va a buscar poner presión en Duel Lane por lo menos cuando se trata de... sí, tienes presión todo el mundo tienes a Kepri Izanami no sé si vas a necesitar ver a Susano pero no tiene muchas otras opciones yo también quiero throw esto a Uro el Morrigan ha sido un gran pick tu team loves y lo que realmente y el titans son los que es como un must ban en algunos circunstancias ¿sabes esto? ¿sabes esto perfecto es definitivamente lo que estás muy contento con Gilgamesh lo que estás muy contento también pero... sí yo creo que se van a despejar un poco tenemos que saberlo ahora mismo ahora mismo ¿pueden cerrarlo en 4? ¿o los titans nos empujan a Game 5? vamos a David Mifflin y descubrimos Game número 4 entre los King y los Tartarus A ver que se cuecen jajaja jaja jaja se pueden hacer el mongolo, tío yo... don hit muchas gracias a mano por ese prime Bueno chavales, vamos al lío. A ver quién se lo lleva. A ver quién se lo lleva. Mi única preocupación, mi única preocupación, es que los Reyes de Camelot no han jugado este estilo de campeonato de campeonato desde ayer. Han tenido un buen set de 3-game de tratamiento de ir tarde hasta ahora, así que eso podría volver a matar a ellos, mientras que los Tartars sepan que van tarde. Esa fue su estrategia. El Benjen Wave se va a hacer otro puto runic, tío. Está obsesionado, ¿eh? No ha funcionado mal en cuanto a presión, la verdad. Se ha sentido cómodo, supongo, ¿sabes? ¿Y qué más da que se ha apagado de sola, cabrón, si te ibas a resuscribir igual? ¿A que sí, Slike? ¿A que sí? Si no la mafia por ti, chaval, espabila. ¡Ojo! Lesbys. El otro día hice lo mismo, el Big Man contra Susano, tío. Perfectos bits. ¿Sabes? Lo escuchan dos, tío, pam. Antes, con el ping, supongo que no podría. Exacto. El ping, supongo que no es tan bien, Miff. Qué dinámico que tenemos en la jungle aquí. Si Layers es capaz de hacer eso, por supuesto, es un gran if, durante todo el juego, estarás muy bien. Pero también hemos visto el 1v1 potencial de Susano en el punto de la vida. Así es. Así es. Así es. Bueno, bueno, bueno. A ver qué pasa aquí. Izanami, bueno, esta gente va a ganar la línea, obviamente, con una Izanami. Kepri, ¿sabes? No vas a perder esa presión, pero... Ahora va a molestarle, ¿eh? Y ya está. Tío, qué pesada la Lord, tío. Ya te digo. Dejándose tu mana, pero en plan, tú vas a tardar en parmear. ¿Sabes qué coño hace, tío? ¿Quién crees que gane la solo? Hombre, Arty o Knight. La Archie tiene un mejor matcha, pero... Knight va a ser más útil el Lay, sobre todo contra Nur. Va a estar bastante free, la verdad. Eres inmune al knockback, ¿no? Sí. Con el 2. Yo es que veía un Hoji, tío. Con el stun del 2. Pachie, con Hoji pierden la partida. Que está maldito. Está maldito en el 2. No, no. Mirad el WinRain del Hoji. Pregúntáselo ahora en Izan. Seguro que lo sabe. ¿Qué es ese de los datos o qué ese hombre? Sí. Me da la sensación de que lo Arty no bloquea suficientes veces el hacha, tío. ¿Sabes? No te da la sensación, tío. Yo veo a muchos que no usan, tío. Que no están como spameándolo. Es decir, tienes el otro, el hacha en cooldown, porque te acaba de pegar y tú te vas a regenerarla en 3 segundos y en vez de ir a pegarle, ¿sabes? Como loco, para tener otra vez el proc y ganar ventaja? No sé, tío. Me da pausa mucho tiempo, eh. El tío Willys es de Hi-Rez. Y además ha sido pausa de Aror. No ha sido por culpa de Hi-Rez. Ya. No sé por qué habrá pasado. Tendrá algún problema en el PC o en el teclado, ratomado. No, no sé nada. No tenemos brazos. Tengo brazos. Tengo unos brazos en el botón. Son muy, muy grossos. Hablamos un poco de los Camelot Kings entre estos dos juegos. Un equipo que todavía ha mostrado mucha confianza. A pesar de un poco de desplazamiento en el juego 3. Y lo digo bien, lo digo bien. Esa fue una performance dominante de los Titanes. Pero todavía, en un poco de desplazamiento, me dicen, sí, no te preocupes. En la temporada 4 tenemos, y eso es importante en estos sets. Tú ves, estás jugando con House Money como me gusta decirlo. Tienes ganar uno de tres. Los Camelot Kings todavía se sienten comprensión. Tienen tiempo, son infinitas. Tienen tiempo. ¿Qué? Las causas. Bueno, las NAND no creo que tengan tiempo, la verdad. Si es culpa de Hi-Rez, qué c*** va a tener tiempo. Y me pica el ojo, no? Que voy a pausar un segundo. Tampoco se puede. ¿No le van a invadir el Parpel? Me sorprende Escorpión por escorpión Lo hacen muy bien, siempre que ven un equipo hacer escorpión Siempre contestan con el otro Siempre bien En plan, sé que en el otro equipo hay más gente ¿Sabes? No sé por qué no lo hacen antes Como que Siempre van al counter, digamos Que siempre propone Kings No, Kings está proponiendo muy bien Los escorpiones en general Yo que los veo todo el rato muy bien de pasta Y es precisamente por eso Que está proponiendo muy bien Con los escorpiones todo el rato En este caso, el oro gratis Decide que lo upgrade Así que tal vez no lo obtengo Y si lo hiciera, va a correr A ese árbol Silver Breastplate, bastante bien Como un itensito de tier 2 En cuanto a lo que se preocupa 35 Fizz Podría ser peor Es ejerza Intensivo él Va por Breastplate ¿Qué opinas de eso? Que bien Y le habré split Bueno Supongo que le habrá salido en En la compra esa Y ha dicho, bueno Automática Me la agencio, ¿sabes? Item recomendados de arena Y ha dicho, bueno, pues Me lo compro La verdad es que El Gamestero puedes hacer híbrido tanque Y es Jesucristo igual Lo que pasa es que antes Compré flip Probablemente me compraría un Uh No sé, ha sido muy Raro el play, ¿eh? ¡Ay! ¡Huge the Liars! Es que ha sido muy raro El play, tío Ha sido muy raro O sea, ¿por qué no quieres gastar el beach? ¿Crees realmente que tienes Una chance de sobrevivir Sin tirar beach ahí, tío Con la palicia que le está pegando, tío? Ha sido muy lazy beach Se los quería ahorrar y No No le daba No le daba Pero bueno Bien por parte de los Titanes, la verdad Y esto es muy importante Porque es una kill de la De la presión De la línea de presión ¡Uf! Está luego Big Man Está muerto Y encima Bueno, esta partida Con Morrigan Que no va a tener Hindal en contra Y encima Venga, que vale Belly Esto se siente cómoda Miedito me da Players con Susano Tenemos quinto mapa, gente Muy probable, ¿eh? Muy probable Quinto mapa ¿Es esto que es el CSGO o qué? En el LOL también se dice mucho No tiene pinta de Wesley Esa es una team time muy mala Para los Kings, yo creo Claro Mira el ball Mira el ball ¡Ay! ¿Qué hace el Benji? Se la ha empujado No way, dude Le ha troleado ahí, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Quiere? 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 No conseguí una mierda Pero... ¡Han me buscado! ¡HUGE KNOCKUP de Benji! Y la rotación del Cyclone, tío, letal, ¿eh? Esto les acaba de destruir la vida Muy mala teamfight de los Kings, la verdad Sí, sí No tenía sentido ni pelearla, yo creo, tío Sinceramente, o sea, no... Arron tiene un tinto todavía, ¿eh, Arron? Imagínate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está con perro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, los Tarzanos van ganando de bastante, gente Pero eso no significa que no se pueda dar la vuelta a la partida Muerto ¿Qué? ¿Qué hace? Uf, ya ha sido un play lamentable, que flipas, ¿eh? El Riggi, tío, se me ha escapado, ¿eh? ¿Puede morir Vareti? No tiene dados, ahora se le mete en root Vareti no tiene bits Y le va a meter el otro en fluke Nice Muy clean Tartarus, ¿eh, gente? Otra partida que se está notando muy fuerte Que se ve que el Twink no está haciendo literalmente nada O sea, literalmente El Layers ha estado en 7 de 7 kills, ¿eh? Susano, tío Bueno, sí, Susano, pero tiene impacto Susano de Layers Buena call No se puede hacer la call ¿Van a intentar ahora, maybe? No creo No puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede Qué humillado, tío Qué humillado Mira el Riggi nivel 13 Uff No, no, Riggi va volando ya Esto está muy complicado Muy complicado Ya Contra una Nur Muy free, ¿eh? El Layers Con Paul Con Morrie No sabía que el 2 de Night Contraba la patada de Gilga Si lo empuja Se la corta Evidentemente Sí, pero no entra en Kulda Debería Yo creo que no Sí, yo debería Porque si no lo hubiese tirado otra vez Bueno, ya no le daba tiempo O sea, no le servía de nada, ¿sabes? Mira, pero si estaba viendo el Vareti Capaz quería gastar ahí Mientras te hagas Te hago no creo que te entre en Kulda La verdad Yo creo que entre en Kulda Pero no lo sé Si ahí justo se estaba sonando, tío Yo creo que sí Debería, vamos A lo mejor le pega la patada Y no le empuja Porque es inmune, simplemente ¿Sabes? Bueno, pues La patada ¿Sabes? No, la he afectado No, la he afectado Yo tampoco A lo mejor le ha hecho el daño Pero como que tampoco Ni nos hemos fijado ¿Por qué se hacen ese escudo Primero con Nike? ¿Se hacen o Benji se hace? Sí, sí, sí Que el tema es lo típico de A ver Cada O sea, cada persona Se hace una build distinta Gente aquí menos Los AD carries Que todos hacen la misma Porque suele ser lo más sólido Lo que se hacen los AD carries El resto Cada uno se inventa Tal cual Además de que cada partida Es distinta Si tienen healers Por ejemplo Tienes que ir a buscar Un más Un pestilente Está muy buena Muy buena gol aquí El Benjiro estaba a medio Está zoneando Si no se la roban Se van a poner súper por encima Más de lo que están ya Ya van 5k O sea, ya van volando Estaría bastante Y robarla bastante interesante Muy bien ahí La han hecho perfecto Le han visto en un guardi Y han Bueno La han hecho perfecto La verdad Pueden livear aquí Izquierda Yo livearía Mira el paul 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 Cabrón Ultiade Una paul Nah, no es igual Cabrón Pero lo hubiesen matado No estarían perdiendo Tire uno de medio Bueno, a la vez La torre dirán igual Pero no estarían perdiendo Tanto Y hubiesen tirado Tire uno de izquierda Quizás Ah, tiene igual Sí, pero Yo creo que no Si se hubiera muerto Las nubles Tiraría la torre Ah, la va a tirar Eh, eh ¿Qué está haciendo El Detroit? Se ha rayado ¿Se cree que le están Esperando ahí o qué? Sí, es posible Tenía miedo, eh Que flipas Ya Hombre, yo no tendría Tanto miedo La verdad Con Aegis Y mi equipo Pucheando derecho Pero bueno Igual La torre Le va a perder igual Así que Yo creo que va a morir Aquí el barrio Nada Bueno Tiene mucha gente delante Nada, esta partida Ha sido los picks y vans Lo hemos dicho, eh Ese Fafnir de tercero Ha sido una cagada Porque tenían todavía La Morrigan Y no te has cogido Heindal Te han quitado El Heindal Que es un pick Súper bueno para Metro Y encima han podido Pillarse Que no ha sido Lo decisivo De luego La partida Porque la partida Ha ido Demasiado estompeo Por todos lados Pero Que te quiten El Heindal Y encima Luego vas a tener Que lidiar Contra una Contra una Morrigan No tiene buena pinta La verdad O sea Morrigan necesita Ser el pick Que le contraría Que es Heindal Si no La partida está siendo Muy tocha 8 kills 15 minutos Está siendo De lo que más Se está viendo En este torneo En general De kills Se ha notado Mucho allá En el diff Demasiado Bueno Hay un gap Loco Es que le están Quitando el mono Y ahora ¿Qué haces? Es que Parece que El Twig No sepa Guar a este Juego Directamente El Ilga Está pesando Mucho Y no digo Que Twig Sea malo Pero la verdad Es que No está ¿Sabes? Madre mía El Benji Que se va a comprar El bulwark Tiene pinta De bulwark Esta partida Benji Hombre Que como se haga Un Percy Contra eso Quizás Se lo hace Por el soul Game y la art Puede ser A ver Podría Pero Veo que se haga Antes un brawler La verdad Ojo Cuidado Con esa teamfight Medio malarda Ya Aror tiene ulti todavía No creo que pasa nada Llegar al Pol Una de ese segundo El Pol Y se transforma Otra La snockup Del Benji Queda Fija Y la cara Tiene un gameplay Tiene una Tiene un gameplay AStick Que Un Esto es una puta mierda, eh Te lo digo también, o sea ¿Benji Blue Low? No creo que muera Oh, ese shell Hasta luego, dude Madre mía, tú 0-13, gente 0-13 ¿Por qué no hacen el fire? Están un poco tocados, pero vamos Sí, pero... Supongo que será un buggyfire, buggyfire Hombre, sí, buggyfire, pero... Si el Big Man hubiese rotado directamente Game 5 pactado como siempre La mafia, la mafia Va paliza, eh, tío 0-13, 0-13, 0-2, 0-3, 0-2 Tío Qué dolor, eh Qué dolor No sé yo, gasta de Saúl ¿Para qué? ¿De qué? ¿De Genetics o de Genetics? Sí, no, de Genetics La y Zalane es una mierda, cabrón Pero la Genetics es súper importante Bueno, pero da igual Si está muerto y la tendrá roto Si le pusean directamente el Phoenix No le va a dar Ya, ya, pero bueno Ha ganado tiempo Que han conseguido su confianza de la gol Que no está mal ¿Tiempo? Ha ganado como dos segundos Ha ganado un segundo y medio A ver Le renta, le renta Yo, fire al 18, eh No, no, la paliza es seria La paliza es seria 10,000 de pasta, eh En el minuto 19, es tremenda paliza, eh Oye, no es Raul que hagan estos Para este Phoenix Bueno, tanto va a cazar el equipo, vaya No ta en Eddie ni nadie de los equipos No ta en Eddie ni nadie de los equipos Se hagan un full 3.5 minutos en este spot Y quién es la Fenix No se va a dar a ver si nadie, eh Oh, por fin No sé, voy a poner más adjetivos en la parte de abajo, lo que te has dejado es las drogas. Las drogas te han dejado. ¿Cómo? Ahora la DC hace unas partidas, no. No. Sí, el LifeRaf es que tienen otro juego para ir a después de descargar 2. ¿Has jugado una gran cantidad de juegos de smite competitivos? Sí, sí. ¿Cuántas veces has ido a 0-2 para empezar a un set de 5? Uh, en realidad nunca. Ok. Entonces, si eres un jugador, vas a 0-2 para empezar a un set de 5. Estas de repente ganas las 2. Probablemente vas a ir a la temporada 5, si eres los titanes aquí. Con toda la confianza en el mundo, ¿verdad? Sí. Si estás en la otra parte de eso, eres los kings y ganas 2 straight. Y luego te decimales. Sí. Y eres los kings... Oh, me encanta cuando el Paul remonta todas las partidas, tío. Es acojonante, eh. Y qué bien está... No, ya, pero qué bien está jugando el equipo entero en general, tío. El Benji de 10, el Lyre también. El Benji lleva jugando un set espectacular en general. Como siempre. Aunque el Variety estaba... Variety estaba sacando pecho con algunas partidas y tal, pero le han tenido que ayudar a las líneas. Pero el Benji estaba en las líneas haciéndolo de puta madre. En general, incluso perdiendo, ¿sabes? No como las partidas que ha perdido, por ejemplo, Variety. Que cuando Variety iba por detrás, era literalmente Useles, como en esta y el anterior. Con las otras, Benji nunca ha sido Useles. Qué huge stun del Paul. ¿Has visto? Ha sido muy hot, la verdad. ¡Hostias! A chuparla. Ha sido muy hot, muy guillito. La verdad. Ah, está muy muy grande, sí, sí. Merci. Lo voy a poner en tuite. Tenemos... Bien 5. Habemos... Bien 5. Habemos... Bien 5, gente. Todos para adentro, coma. Qué dicen, no le molan a mi outfit, tío, oye. A ver si me gusta Variety. Hablo respeta, cabrón. Hablo respeta. 50% o más o 50 clavados. No, no, 50 o más. Es que... Hablo... No, no me cabía más. No me cabía más. Las maneras van a puta Morrigan primero, tío. Han dejado Odin para Ferpi Pero no han dejado open Han dejado a Odin open y van a por la Izanami Hostias Yo creo que quieren baitear el Odin y jugar un Ganesha Yemoja, Tiamat Nike Nike y Yemoja No, Nike y Tiamat Dejan Yemoja Claro, si pillan Yemoja en los Kings, Odin para los Titans De jungla ¿Y Odin solo? Odin jungla ¿Y Odin jungla de tuit? Si eso pasa pierden la partida instantáneamente ¿En lane? Bueno, creo que solo en general No, ella es solo farmada y luego aparece y tu carrera va a llorar Entonces la respuesta de no era no Yo creo que Harry va a ir Odin, RTO Y creo que eso es todo Me gustaría verlo en los Achilles Pero no es realmente su estilo Pero me gustaría verlo en los Achilles Porque si un Army puede silenciar a Nike Y en serio No sin un Achilles En mi opinión Aguantame la copa Porque de la banca de Morgan Pero creo que esto podría ser un cambio en un Achilles Si no va a ir a la RTO En el 5º game Sí Si no veis un Odin solo y a Moja Súper Y para Paul específicamente ¿Rata otra vez? ¿Rata otra vez? Odin 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 supo Odin supo Que no, no creo que lo pillen Pero la rata esa no sé si me convence No, la verdad No sé No sé yo, eh, Marquitos No estoy convencido tampoco, eh Mira que a mí me convencen rápido, eh Se piden un Achilles y ya está Pero... La rata después de la partida Sí Pero hay que tener en cuenta una cosa No puedes dejar de jugar un pick tuyo que sientas cómodo Porque te salga una mala partida Porque luego de repente solo sabes jugar un dios Y cuando te lo banean, como es Humbach Ya no sabes jugar, ¿sabes? Tienes que sacar pecho y tirar pa'lante Es necesario ¡Bueno! El Kama con un gran winrate de 17% de 12 games Era el pick Eso que es, ganar una partida Una de 10, ¿no? Dos, ¿no? Dos de 12 Bueno, más o menos Dos de 12, vaya mierda Dios, es asqueroso, eh No jodas Y una fue de solo, creo, ¿no? Capaz que sea nice support Sí, es verdad, y una fue de solo, cabrón Y porque lo lleva al Benji, eh Pero si lo llega a llevar el solo troll Es verdad, toma un culo ¿No veremos Zeus? Ojalá Ojalá un Zeus aquí No, no, no Ojalá un Zeus, tío No, calle Sacando pecho Un Evo, tío, un Evo Puller Una vez sería cremita Hay un problema en el SPN y es que la gente Los players tienen sus propios picks y ya está, gente, ¿vale? Mira a Tyr O sea, mira a Julio, por ejemplo Solo juega a Tyr y ya está Le quitamos Tyr y ya no sabía jugar Pues lo mismo pasa con el resto de solo laners, tío Solo saben jugar a un puto pick, tío Ya está El tío ese solo sabe jugar a Aves Este tío solo sabe jugar Tyr El otro tío solo sabe jugar a Aquiles El otro tío solo sabe jugar a Nike El otro a Arty Y así se quedan cojos todos, tío Así de malitos éramos Así son todos malos, tío Solo saben jugar un pick Se lo banean y ya no saben jugar Mira, mira el pick Necesitan jugar un Archie y se ha tomado por culo No, es prueba, es prueba Una máquina de fucks, eh, el Archie No sabía que lo había pedido por Amazon La Fagma Chin La Fagma Chin La Fagma Chin, tío No, no, no tiene nada que ver Chinchang Pues Odin un buen por lo visto Bueno, se lo pueden pillar todavía, pero vamos Es que se pueden pillar ¿Eh? ¿El Odin? No, está baneado Ah, no, que lo han baneado con Me da cuenta Tío, me hubiese gustado ver más Terras, tío Tío, no sé por qué está baneado, la verdad Tío, no sé por qué está baneado, la verdad Tío, ¿por qué se hate a Twig, dice? ¿Yo? Calle ahí, ¿qué dice eso? ¿Que por qué he hateado a Twig? No he hateado a Twig Pero es que la rata no me convence, ¿qué quieres que diga, picha? Cuando estaba carreando con el Humbach Cuidado con Twig, pero con la puta rata Sí, es cierto No, no, yo ya lo he dicho Ayer tuvo una partida de hecho Sí, ha sido lamentable Y hoy se ha sacado dos Sí, ¿eh? ¿Por eso? Se la han baneado De hecho, por eso, porque estaba carreando Es ir, ¿eh? Una rata solo, por lo visto Uh, la rata del Variety está bastante bien, ¿eh? Hostia, pero el Susano de Twig no lo he visto en mi vida, ¿eh? Esto puede ser... Antes lo han baneado 50-50 ¿Será que tú hicieron un DB Susano y no lo hemos visto? Porque él solo lo ha jugado en scrims y siempre se banea ¿Será el Susano de Frosty? Cuidado, ¿eh? ¡Frosty Special! ¡Frosty Special! ¡Frosty Special! Que sea Susano solo, tío No creo Contra una naí te comes una polla, pero madre mía Una y dos Sí, ya han jugado antes de fila biblioteca Lo que pasa es que no se hacen todos los libros, solo no Cagadios ¿Por qué intentar sorprender? Pues mira, te lo digo Pablo, porque han perdido dos seguidas de paliza ¿Yo cambian el plan o están muertos? ¿Qué pique te usan más? Me gusta la team como de los Titans Los Titans no parece muy preocupados Y los Titans tienen un puto cama, tío No sé yo Ducky, parece que es todo en su lado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sustained survivability There for the Titans In the late game Feels like it exists In tinfoil Yeah, no, I completely agree They have a much Sorry, it's five game set I was not prepared for this Yeah, I know You came in looking at your wrist like Alright man, three games Come on, I got things to do I'm completely sorry Yeah, I don't know The dive's really good I do think they killed Camazotz in the mid game A lot with the rat and the Susano I do think they look for layers That's probably their gameplay We did see a Camazotz get one shot in that other game as well Against the Scylla and the Azarami as well, I believe, was in that game But I think it was off of Capri Paul, so It was... It was a lot of damage in one go, though So a huge splash Camazotz, not maybe as survivable as possible Kings... No me gusta nada No ha funcionado bien, casi nunca O sea, tiene un 17% win rate No es buena idea ir Camazotz, la verdad Es su coach El de los balls I think Kings are back to their style Which is, I really, really like But we saw the Titans with all on their side El Rower El Rower Si Me sumaba Te sentarías ahí con los comentaristas Que estoy baneado, dillo Que no es que no estéis jugando en la SPL Que estoy baneado, no se si habéis dado cuenta No se han dado cuenta Que no me van a ofrecer, ¿sabes? Y si me lo ofrecerían, tampoco iría, vamos Para aguantar ahora y ni ser en persona Los cojones Si... Bueno, igual si tienes el día de descanso Y me toca hablar con el Dolson Te lo compro, la verdad Ahí si te lo compro Capaz tengo la mala suerte que me toque con el M6 Es que no podría, tío, o sea, es que me... Analizaría las partidas de una manera horrenda, tío Es que no podría, te lo prometo ¿Es que eres malo? No, digo el Gordini, se lo compro Vale, vale, vale Un pavo, tío Y eso lo va a tirar Free Flame, ¿sabes? O sea, sin maldad Free Flame Sí, sí Carta blanca, Gordi Carta blanca tienes Conmigo Pero sin maldad ninguna No, no, claro Uy, el Light S le intentaba hacer el Kring Gank, eh ¿Se lo ha hecho, de hecho, o no? No, no, el Variety la ha cazado Creo Qué bien el Benji Ha subido el salto el Benji, eh Como un Alpha Que ahora tiene el 1 para pokearlo otra vez Deja de, no me quiten la cam, tío Me abone ahora ya, loco Qué asco que me da Este bicho está muy broken, tío La verdad ¿Quién? La Nike No será porque pegué mucho, Warchi No, claro que no quita con el 1 Cabrón Se quita 300 Ya me dios tú, qué daño es eso ¿Que como que 300 al tanque? ¿Cuánto te crees que quita? ¿Qué te crees que es el Brutalize del Fenrir, eh? Vuelvemos tranquilamente He jugado mucho a Becedario, amigo Madre mía, tío He jugado mucho a Becedario He jugado mucho a Becedario A ver, a ver, a ver Uh, la andaseado El Liger se está centrando demasiado en la solo No le está saliendo bien, eh Ha ido dos veces ya Le está quitando presión Pero el Twig va a estar en izquierda ahí Ojito al Pol Y yo, Camaraman, por favor ¿Se lo ha robado? Sí Ah, no llega ni de coña No va a morir, no Pero le han robado al Blue a este, en derecha, creo Uh, le ha cortado las Y va por el Speed también ¿Le ha robado el Speed? Supongo que sí, ¿verdad? A ver si el Aror defiende eso No estaría nada mal Cámara, tío Uh, le ha robado el Aror, ¿no? Sí Y el Twig tiene poco más nada, eh ¡Ojo! A ver, no iban a morir ni flipando, pero... Mira, mira, mira Que yo... Pero el de la cámara, tío ¿Estaba enfermo? No sé, tío Yo creo que tienen la autocámara, tío Y se está volviendo loco Se impuesto Bolson, tío Que lo borramos ¿Por qué te ganearon Julio por usar la Eñe? Son rapistas, ¿no? Sí Le salió Worth a Kings Hombre, teniendo en cuenta como ha ido la partida anterior Poner a Benji por encima Dos niveles Que supongo que será uno y medio Eh... No, a los titanes les ha ganado ya una paliza que flipas Pues yo la verdad que no veo donde sea Worth para los Kings Encima Nike se ha comprado directamente el... El mazo Esta vez va a mazo, ¿sabes? Y una Nike con mazo mete unas hostias que no veas, tío Que encima puede ir mazo mystical, tú Por fin, no se hace el puto runic, tío Será un pestis No, ya, claro, pero me refiero que no... Tiene la oportunidad de no hacérselo El tuit que no puede hacer aquí nada, realmente O sea, aunque incentee el gank este ¿Cuál es el objetivo? No, no puede defender nada ahí el cabrón Vamos, si es para defender el Blue está bien Si tienen cero kills está o no en el 50% Variety ha hecho una mierda aquí, que flipas O sea, la que han de forzar la UCI de gratis Y encima no había luz Ya, no se que hace Lo deja en el suelo, ¿sabes? Que troleada No, no, no es que lo haya dejado en el suelo, eh Se lo ha robado el Benji, creo No, 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 como que no Es el color del... Que no, que no, y yo, que está en... Está en... en gris, ¿no? ¿Ves? Está en gris, ¿no? No estaba en gris, estaba en gris, sí, sí No había parecido el que había salido azul del brillito ese Es bueno, o no Ahora la cohesión es que la partida han pillado como para presionar en la duo y lo están haciendo, pero les están estompeando por la derecha fuertemente, eh A ver, la rata tanque luego no está nada mal, la verdad, el doble 2 ese que tiene, tío, molesta mucho, ¿no? Vamos a ver, Warchi El doble 2 de rata ¿Qué le pasa? Está muy bien con la billota esa Ya, sí, es útil Cuidado Baja muchas protecciones, quita mucho, ¿sabes? Mira el odiguita, chaval Si se lo empuja aquí, se puede morir, eh Le va a tibear, yo creo Nice Es que se la ha jugado mucho bokeando random al otro, ¿sabes? A ver, Benji, 100% de kill participation ¿Por qué no? ¿Por qué no? Capitán Twig No estoy seguro que quieres tomar esta batalla Uh, al aseado, el big man, eh Uh, el Benji, ¿por qué no se ha girado? Qué pena, tío Bueno, está en el 100% de la kills Muy buena kill de Zila, pero está empezando a haber demasiada ventaja en la suelo Sí Ni siga el 2 del Benji ya, buf Muy complicado, ¿eh? Bueno, a ver, el otro día vimos a SolorTroll recuperarse bastante bien en la solo, ¿eh? ¿Te acuerdas que iba a varios niveles por detrás siempre y se recuperaba? ¿Contra quién estaba? No me acuerdo Contra Benji, no No me acuerdo que contra quién estaba ¿De qué equipo es SolorTroll? De los Scarabs No se paga contra el... Barieti, ¿no? El Barieti no... Gana líneas muy pocas veces Le interesa mucho más rotar y hacer setup y demás Ya lo vimos con todos los Leidatanes Sí, no sé si tienes mucha opción a este punto De la mida a la izquierda Los kings están bien En cuanto al gol, el siguiente Pigo Estás bien En todas esas categorías El capitán Twig ha acabado Solo diré que está un poco detrás de las leyes Un momento hace un momento En cuanto a la XP Y, de nuevo, es en la solo lane donde la preocupación es ¿Verdad? El Barieti no era el duro 0-5 ¿Eso cuándo fue? A ver, por poder podría ser Pero una partida tampoco Dice mucho, ¿sabes? Lo lleva claro para ganar la línea de Hardcore Pero no digo... No digo solo a... En este set O sea, en este torneo En general, ¿no? O sea, no juega los típicos picks De Lane Domination, ¿sabes? Como Final Gay o Benji y demás Si jugó ahí un... Un... Un sobeck ¿Sabes? Que con un sobeck Puede rotar, tío ¿Rotar y ganarle la partida? En la típica y medio Eso es lo que hizo Pero bueno Barieti llegaba más otten Por lo tanto, solo diff Un tote más 0-2 No, no, un tote... No, un tote menos 3 a 2 3 a 2 Hoy he visto el dragur Hoy he visto el dragurigo El benji va a empezar a hacer que salga de la punta el rabo aquí, ¿eh? Ni la místical tiene todavía Mystical tiene todavía. Está zoneando súper bien. Va a entrar por detrás el Aror. Zoneando bien al Big Man. El Big Man perdiendo presión de Wave en medio. ¿Varity tendrá que ultear aquí probablemente? No creo. Porque parece que le iban como medio de mirar, ¿sabes? No hemos visto ningún Hércules ni tira en el torneo. No. Cosa que me sorprende porque contra una Nike yo pillaría cualquier personaje, la verdad. No tiene mucha presión. A ver, menos rata. La Nike no es que tenga súper presión en línea. Si te pillas un Hércules es un tira, estás chillin'. Eres inmune, ¿no? El Nuka. Un Arturo. Ya, bueno. Importante, importante esa kill, ¿eh? No nos la han enseñado, pero... Están a 400 de pasta solo los 15. Están haciendo muchos escorpiones. Están farmeando mejor. Al principio, si se lo iban perdiendo 700, esta gol va a ser clave si se la pueden hacer. Parece que se la hacen, ¿eh? Porque está la rata ahí. No pueden pelear esto. ¿Varity ha hecho ahí el torneo? Qué buena, qué buena. ¿Varity tiene que ultiar aquí probablemente? ¡Ay! Dios, el Aror se ha ido para la izquierda por la cara. El PBM cuando sacó un Tirsu por Sackle. ¿Qué dices? Lo ha robado el Leer. Ese par, ¿no? Ese par, ¿no? No. Mira el VAR. Si la Nike va a rotar ahora a Teamfight de medio que va a haber después de este Viro o lo que sea. Ya, pero es que no hay gol ya, ¿sabes? Entonces ya no tienes por qué preocuparte tanto por eso el Leer, ¿sabes? Igualmente lo han hecho muy bien los Kings, la verdad. Eso les va a salvar mucha presión al VAR. Y presión psicológica también, porque el VAR es de... No, no van bien, de hecho va bien hasta el Twink, ¿sabes? Que va a 0-1-2, con dos kills. Ah, he metido un muy buen ganqueo el Twink. Muy importante. La presión esa de la izquierda ha acabado siendo una Gol y eso, bueno. A ver si el Benji puede transformar la... Joder, la lead. ¿Cómo se dice el lead, tío? Ventaja, ¿eh? En presión. Y la cosa es que los otros no tienen buen Secure, como va a decir, nos hacemos esto, ¿sabes? No pueden realmente. Y la Ushokurea, o sea que... Siempre están con esa presión. Netriot acaba de mandar al Scyxon a base y le hace perder una web entera. Big Más, yo no sé la build de... De libros, tío, pero... Uff, que no sé si me convence, ¿eh? La partida que jugó de Zila no hizo casi nada de daño. Sí, pero no hizo casi nada de daño. Ya, pero hacía bastante buen daño igualmente. Sí, a ver, si te pillo una habilidad, sí, pero el cabrón no daba ni una. Ya, bueno, pero estaba todo el rato buscando el zoneo con el Kronos Penang que se hace también. Y estaba todo el rato intentando combos. Y si te mete un root 2, pues le bajaba a un tío un 40%, 30% de la vida. De gratis, ¿sabes? Esa es la cosa, que gratis. Big Más está haciéndolo súper bien, tío. Ahí es muy importante. Esto que van a hacer es muy importante. No dejarle que robes farm, ¿sabes? El otro está intentando robar backcamps a aprovechar su ventaja de la solo. Y no le están dejando. No le están dejando. ¿Ahora aquí tiene que denegar en la solo? ¿O qué va a hacer el Benji? ¿Pusheas algo? Pusheas esa wave. Nada, pusheas esa wave. Si no puedes rotar, no sirve para nada. Tienes que forzar algo después. Tienes que ir al blue, da igual. Es que no te vas a poner... Es que congelar es muy malo, Warchi, porque... O sea, está bien, pero no está tan bien. Porque todo el mundo sabe dónde estás todo el rato, en vez de crear presión, ¿sabes? Por la jungla y demás. ¿Ves? Es lo que ha ocasionado pushear una wave. No, no, también está bien. Si vas a invadir, sí. ¿Sabes? Si te vas a quedar a hacerte un escorpión o un tótem. No, para eso congela, ¿sabes? Pero... Para crear toda la presión esa. Eso es súper bien. Yo te digo que a lo mejor no... De negar una wave entera más que robar el blue. También te lo digo. O sea... Eh, ya, pero es que no es lo mismo, tío. Porque robar el blue estás obligando a que todo el mundo rote, no sé qué. Estás creando presión, tío. Sí, tío, pero... Da igual que el otro no pierde una wave. Va a sacar parmeo de minivacs o lo que sea. Y mucha hora por el prime, tío. Mucha hora por haber ganado. ¿Qué es lo más, tío? ¿La Karibis hará ulti de la Yemoja? Quizás con el... Con metiéndose por debajo. No estoy seguro. Claro, con el tercero. Claro que sí, ¿no? Sí, sí. Con el tercero. Bueno, a ver, muros de personas. Ya, ya. ¿Qué pasa si yo no se puede negar? Comítica no se puede negar, hombre. No tienes que estar entre la wave, coño. ¿Qué, tío? ¿Qué te crees que tiene que estar? ¿Viva a 10 centímetros la wave o qué? ¿Viva a pierd experiencias? El Benji no tiene bits No creo que la necesite Contra ese equipo Pero la troleada que me dio Con la Arti o contra el Erland y demás Una guarchi Contra un Susano que no sabe morir No, no, no tienen el Kepri o algo de eso ¿Sabes qué te puede hacer? No necesita nada Mira el Big Man con el daño al pole Uff Media vidilla ¿Eso quizá le hace backear? Y voy a enforzar ahora Tiene que backear igual Para el item al 2 Y para estar ready para la goal Bueno, el otro también tendrá que backear Bueno, se ha curado bastante Esto puede ser buena teamfight Pensaba que iba a ser buen engage Quizás pueden hacer el pirómano ahora Pero está rotando el Necroy Se pira otra vez Va por la... Ah, por el que nos pendan ya la fila Quiere tener más combos De bueno invadir Se pillará un divine ahora el pole No creo, ¿no? Quizá lo necesita Sí, no quiero que le pase lo mismo que los otros Y el lyre no se ha pillado brawlers Realmente le vendría bien el divine, ¿eh? Va soul river Sí, ahí es un river Pero divine hubiera estado bien también, ¿eh? Hubiera estado muy bien divine Porque piensa que también se cura la rata Con la mierda Ya, ya Pero full soul river se va a notar Yo creo que van a querer forzar ahora Bueno A ver qué pasa La rata necesita conseguir el mystical Si no... El tweak está low, ¿eh? De manada Se va a quedar ahora A ver si la aprovechan En la airsa de info, ¿eh? Tienen la info Se va quedando en todo el guard, ¿eh? Igual fuerza en la goal, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Ya, pero es que tiene una lacira Para asegurar igual, ¿eh? Es que... Ya, pero pueden forzar la teamfight Parece que van a forzar la teamfight La rata está a la derecha Se le puede cortar el salto a Naiko Antes de caer con el 1 de Tiers Mitad, ¿eh? Cyclone a mitad de vida, ¿eh? Cyclone muy low No puede seguirla bien, ¿eh? Cyclone ha troleado un poco ahí, ¿eh? No me convence lo que han hecho, ¿no? No, no, no Ha sido cagada O la hacen o... Se tiene que ir a curar con el Asi o algo Se está maqueando, tú No, no se ha quedado al final, pero... Es que no tiene nada para curarse Pero lo que mete Benji, tío Ha tenido que rotar el Benji antes para defenderlo Ha sido bastante cagada Ha sido un muy mal pull ese de gol, la verdad Ha sido un muy mal pulleo de gol Mira el daño, ¿eh? 430... No tanto, acaban con el... Al tanque, ¿eh? El Chintian... Ya, ya, pero el Chintian se cura No, ese pokeo no tiene mucho value Ninguno tiene value Pero estos tienen ahí un... Eso tiene la polla, ¿eh? ¿Por qué no van a ganar los Leyes Danes ayer? Jugaron bien partidas Los Kings jugaron también muy bien Pero la última sí que se les fue bastante Se notó que el Panitón no estaba cómodo en los games El hardcore está haciendo mucho work también Así está muy pocho, ¿eh? Es free, es free ya con la muerte de Genetics Quizá paga el pirómano ahora con el Netroid en derecha Deberían, vaya A ver si van del tirón Creo que no, creo que no le da tiempo No le da tiempo a llegar nada más Que explota Pueden pelear ahora, ¿eh? Pues no están tan bien para pelear, ¿eh? Pueden tirar tier 1, ¿eh? Aquí yo tiraría tier 1 No está la de carry No está la de carry Es mala, supongo Sí, es mala, sí, sí Van muy igualados, ¿eh? O sea, un K de diferencia en 18 minutos, gente La partida está recuperándose París iba 3 levels abajo Ahora va solo 1, ¿eh? O sea, irá a 1 y medio como poco 0 a 1 Hombre, cabrón, cuanto más suba al otro Más fácil es cogerle Por eso, por eso Pero es lo que me refiero, tío Que está ahí y se está recuperando Y eso al final Varity tenía una presión O sea, demencial Porque, o sea, el Benji Porque Varity era úseles Mira, level 16 Ahora como mucho le saca un puto level solo, tío Es muchísimo eso Yo creo que está chilling igual Exactamente igual que Varity A ver, obviamente si está al 15 o al 20 Se me ha notado, pero Claro, claro, no Pero es que ahora Tendrá potencial de hacerle algo a los carries A jungla, ¿sabes? Puede hacer algo ya Es que cuando ibas 4 niveles por detrás Que vas por detrás A ver, jungla, pues ¿Sabes? Das un poco de asco, la verdad A ver ¿Y yo a Yendis otra vez? Uh, le han fallado al Stunnow Pero muere igual Sí Ojo Un medio malardo, eh La Eji del Paul La ulti Big Man ha sido buena La verdad, muy buena Pero no se ha hecho un daño Sí, pero la Eji del Paul Malardo A ver, el Metroid Qué buen posicionamiento del Benji, tío Se ha gustado bichas de Zila El puto 2 es ese, tío Qué plazo entero, la verdad ¿Van a seguir? ¿Van a tirar eso? Supongo que sabrían que ha estado el Tui por derecha Pero ahora puede venir por detrás No tiene ulti Mira, mira, mira Mira el Tui, mira el Tui Mira el Tui Ha troleado Está bien, pero ha troleado un poquillo, la verdad Es una troleada, cabrón Y le ganas a las bici el pánico, picha ¿Y yo te acuerdas cuando la Nike Tenía que tirar el 2 Para tener 3 hostias del 1 Y el salto instant, tío? Sí, sí, sí No, yo cuando le dieron el cambio a Nike Dije, este bicho está roto Porque, ¿te acuerdas que se lo usó el Tui Y ganó en el torneo, en el mundial, tío Reventando, que se la tuvieron que banear ¿Te acuerdas, tío? La Nike era una vieja La vieja, que era mierda, tío Las Travelers, ¿no? Sí, sí, sí La de las Travelers, tío Iba para línea, pum, te metía uno Iba para otra línea, se metía uno Iba a ir ganando oro pegándole estias a todo el mundo Como un puto retrasado, tío Y le tuvieron que banear Nike, eh Me acuerdo que le tuvieron que banear Nike Porque estaba reventando, tío No, pues, no llevan a nadie anti-healing, eh Pero cero anti-healing, de hecho, eh Llevan el Ankh y ya Ya Bueno, quieren hacer el all-in Pero eso no es bueno, la verdad Ya lo hemos visto muchas veces Que no sale bien Hombre, teniendo en cuenta que van por de encima Te lo puedo comprar Pero en algún momento estarán even Supongo que para ese momento Ya tendrán el anti-healing Pero vamos El Liar se está haciendo un Discord, ¿sabes? Y el Pol se está haciendo el Latauti No los veo yo con mucha gana De hacerse divine pestilence brawler, la verdad El Benji for sure no se lo va a hacer Quizás se hace un contagion Que no creo Capaz te compro el Brawlers ¿Contagion? Ni de coña Será un puto breathplay, tío Que no, digo el último Y será un Spectral, cabrón Vamos a hacer un breathplay, ya ¿Tú crees que será un Spectral? ¿O bicha? No sé si lo necesita Sí, miro Está en un Discord ahora Muy buena build, Benji Con eso se va a fumar a todo el mundo Por ahora el Benji está en 75% de kill participativa, tío De hecho, ¿vale? Especando la puesta Ojo, este Fire, ¿no? Está el Big Man izquierda, ¿eh? Acaban de ver en un guarda Ahora la acaban de ver en un guarda La playa es muy tarde, no la han empezado ¿Y ese pole icono ha flipado el salto ofensivo? No le pueden castigar si estaba el Big Man muy alejado de la izquierda El pull del... No tienen CC apenas El pull del Susano se lo quita rápido Buen ítem en el Spectral Aunque no use la pasiva Pero si tiene un... Si tiene un... Un Windemon en el Metroid Sí, claro Usa la pasiva Claro que la usa O sea, el carry siempre la tiene El Windemon mínimo Y alguno van Windemon Deadbringer, o sea que Debería, ¿no? Lo hace ese Deadbringer ahora Bueno, no sé Quizás 15-6 A veces hacen 15-6 A veces hacen 15-6 Pero es que, cabrón Con un Windemon ¿Eso qué? ¿15%? 15-6 Es que son demasiadas RNG, ¿no, cabrón? Bueno, la gente va con eso ¿Y tira? ¿Por qué piensa que el... Pero luego se venden el Cruiser, ¿no? Quizás, o algo Es que es una mierda No, no suelen vender No Se dejan ese... ¿Se refiere a qué bonita De estar sin contar la pasiva? Ah, vale, vale Sí, no De hecho, sí ¿Cuántas procs da? 80, ¿no? 80, vida MP5 o algo así No está mal Sí, creo que lo nerfearon Yo no sé si da 65 de pronto o así Antes daba bastante Sí, claro Pero es que... Por la cara, ¿sabes? Es que está muy broken Es que está muy broken 60 de ahora Joder, ¿de 80 le han bajado 60 O nunca ha dado 80? Yo creo que daba 65 O 70 Ah, 70 quizás, sí A ver, la partida esta está muy igual De momento, lo bueno es que Karikdi Ya llega al 20 Tiene el starter Y Izanami no Y eso es muy importante Para estas teamfights, ¿eh? Ese sustain de Izanami Que no tiene Que sí que tiene Karikdis Puede marcar la diferencia, ¿eh? Porque el de los magos, por ejemplo No es tan importante Uno tiene un starter Otro no Uno tal El de la jungla, por ejemplo También pesa bastante Un dagger Un battager hace mucha diferencia Tiene la penetración El cooldown tal El de los carries También hace demasiada diferencia ¿Sabes? El de los support También se nota bastante El hacha también se nota bastante Pero, por ejemplo El midlaner, ¿sabes? Es como Se le ha acabado Pues vale ¿Sabes? Me da igual Ningún item que dé 80 Protección física ¡Ojo! Un nice knock-up, ¿eh? Barretti medio low también Ojito el pole A ver la ulti del Big Bang ¡Muy buena, eh! 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 Ulti de Zila perfecta Y ha hecho mucho poke el Big Bang, ¿eh? Mirad, ¿eh? Que hacen un buggyfire Tienen que tener cuidado aquí No sé por qué no ha backeado, tío Quieren hacerse directo Pero yo creo que es una cagada Sinceramente Yo creo que lo pueden defender El Paul tiene todo todavía El Benji tiene blink Por eso es una cagada Por eso es una cagada ¿Y qué hace Susan ahí solo? ¿O sea, tan lindo? O sea Está recopilando info A ver, a ver, a ver, a ver Hombre, el Big Bang no tiene última asegurada Pero yo creo que la asegura con el 2 igual Como no le entren No tiene relix No tiene la pasiva esa de mierda ¡Muy bien, qué daño le han hecho el Tui, ¿eh? Sí, sí, no Pero es que es lo que digo Es una puta mierda O sea, es una puta mierda No sé por qué no ha backeado Y de vuelta O sea, tienes al Genetics Low Tienes al Barretty Low Tienes al otro Es como ¿Os podéis ir y volver? O sea O no todos Pero había tres como lows, ¿no? No sé Y Zanami tiene que comprarse ya El puto Starter Si no se compra el Starter No va a poderse solear el Fire O semi-solear, ¿sabes? Que se quede full de vida todo el rato Ahora va así, claro Pero me refiero Tenías que tenerlo, ¿sabes? No tiene sentido Hacerlo sin ese Starter El Barretty necesita el hacha también, ¿eh? Muy importante el hacha Sí Va a comprarla ahora, creo Ya se ha comprado el Starter la Yemoja, ¿eh? Yemoja lo ve el 17 Se ha sacado niveles, ador, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Uy, pero los Titanes están low, ¿eh? Está bajando rápido Pero están muy locos, tío Que tiene una tía Estil la puede robar, ¿eh? La ha dejado, mírame, mírame ¿Puedo intentar robar? Pero me da daño, sí le da, ¿eh? Me ha robado Da igual, pero mueren todos, ¿eh? Mueren todos, mueren todos Mueren todos Va a morir todos, Warchi Mira el Big Man Mira el Big Man ahí Bueno, todos los importantes Que son dos Big Man tiene que ganar tiempo Vete para el otro lado Ahí está Eso tiene que hacer Bueno Va a perder Fenix ahora Sí, Fenix seguramente Le han dejado como demasiado low, ¿sabes? Tipo Lo tenían que haber dejado como un K y medio, tío Creo que lo han dejado como a menos de uno O a uno, justo o así Ya, ya, ya lo he visto Pero cabrón, que va a hacer una Yemoja Sin, ¿sabes? Le ha tirado ahí todos los unos, pero ¿Podrán finiciar? No creo, ¿no? A ver si los matan Nah, se piran Si hubieran matado a alguno Posiblemente finiciarán Sí, tienen que baquear Hacer gol antes que lo hagan los Los Kings Pero los Kings tienen el fire ahora Se están haciendo muy bien Este cancel de back, ¿eh? Está muy bien este chase Para que nos hagan la gol los otros De hecho, ¿quieren buscar algo o no? No creo A ver, ¿tienes tres fire? ¿Tienes el fénix de la derecha tirado? El fénix de la derecha es irrelevante Sinceramente ¿Así que? Tal cuento estaba de vida ahí, tío O sea, mil ochenta y ocho Se tendría que haber ido Por el blue suyo, tío O sea, por el del enemigo, tío Yo creo Claro, claro Con el chase que han hecho Se iba para la tier 2 Y yo creo que no le tiraban Ni el fénix Porque le ganabas muchísimo tiempo ¿Sabes? O te escapabas incluso, ¿eh? Yo creo que se podía escapar Perfectamente Pero es que al irse por la línea Y los otros cortamos el paso A ver, tienen tres fire, ¿eh? No se tienen que calentar tampoco Los otros mucho Que se les va, ¿eh? Y está ahí el camazón detrás Cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Ojos, Layers! Está reventando el twig Buen daño El twig está muy empanado, ¿eh? No lo han visto No sé cómo Está muerto Se la ha soleado, cabrón ¿Pero qué hace el twig? No sé, estaba muy empanado, tío O sea Empanadísimo, cabrón Pero encima es que O sea, estaban literalmente a melee ¿Sabes? O sea, le estaban viendo Si le han estado por detrás De tranquilidad, tío Sí, sí, sí Cuidado No, no, no ¿Qué coño? ¿Qué hace, Barieti? ¿Pero qué hacen? ¿Por qué la cancelan? Si se tira, muere, cabrón No me jodas Ya, ya, ya Pero bueno, ha ganado tiempo Ha ganado tiempo Hombre, no sé si eso Mejor o peor Porque se va a comer Un poquito de pokeo En el lecho Tienen que defender Efe de la izquierda Ese sí que es importante La verdad es que Es una mierda Bueno, es que el Susano Estaba empanadísimo Él ha entrado en cama Y como se ha quedado Medio FK Como sin hacer nada Luego ha tirado A un típer tarde ¿No lo has visto? Se ha quedado como Mirando para adelante ¿Sabes? Sí, sí, sí Mientras le partía la cara Por detrás Y es como No sé Ha parecido muy plata eso Sinceramente Yo lo estaba viendo Warchi Y el cabrón Es que no estaba Devolviendo daño Ni nada No estaba reaccionando Literal ¿Qué está pasando? Me están pegando Joder, Warchi Porque tanto hate al tweak No le odio Si es majo Lo que pasa es que Simplemente Estaba empanado Estaba empanado Ese y plata ¿Qué pasa, brother? Porque reaccionas A esa velocidad Más o menos Eso pasa Buf, qué duro Con todos los idiomas Que podía haber hablado Warchi Elige factores Elige factores Al menos Twig no falló Insecure Aprendió de sus errores Pero si lo aseguró Big Bang Este se mecha Que tuve medio aún Además Se ha ido Con el Poseidón No, no Fue Wolf Y luego Y luego El Poseidón Del Twig ¿No te acuerdas? El Twig también Sí, cabrón Eso fue mortal No me acuerdo De eso, tío No me acuerdo No me acuerdo En el Mundial ¿He pasado Ubocams? Los cojones, ¿no? Vaya Vaya mierdón, tío Un Mundial Sin ver la reacción De los jugadores, tío ¿Ubocams? Ah, porque era desde casa Era indiferido Sí, era indiferido Pero es que Ni se grabaron, tío O sea, era súper random Cuando estaban como en casa La luz era de día Era como que Sí, sí, eso, eso, eso Sí, tal, tal, tal O sea, que lamentable Y de repente Zaman estaba en su casa Luego estaba en cuenca Con los otros ¿Sabes? Cubo, Fred, le pegó la silla Pero eso no fue la final Eso fue la semi, creo ¿No? O si fue la final ¿Esa fue la final? Bueno, la han forzado bien Al Benji Lo que pasa es que van a hacer La han forzado bien, cabrón Si están forzando el fire Cabrón, bicha Está zoneando súper bien No jodas No, pues me refiero Que están tardando mucho En reaccionar ¡Ojo en Liars! Pero tiene todavía el escudo Sí, ahí está Se tiene que ir A por la otra derecha Perfecto El target suave Muy bien, tío Que bien lo está haciendo El Liars ahora Con el cama, eh Sí, sí Están jugando mantequilla El 10% De la derecha Está arriba, eh Tío, que están dando El Mifix No sé, pero estos son Entre Fenix Y es GG Yo creo que será GG Después del baqueo, ¿no? Se van a comprar Todo ya 10 campos por encima De la baquearon Porque tienen el fireball Bueno, yo es que iría Finiciar el ticón Sí Pero qué es esto Pero qué es esto ¿Qué es esto? Porque no están en posición Del titán Le va a ganar Toda la presión ahora A ver, ahí viene el Noca Ustia, vaya Cater-6 Clon que la enchufa Pero finiciar Ya, da igual Titán es que ¿Qué hace el error? ¿Qué hace el error? ¿Qué hace el error? ¿Qué ha hecho? No sé Mira al Paul Le suda todo el pito Hombre, es two times Tío, el Paul también Two times, two times La pasiva era capaz Es que era del Paul, ¿eh? No del zapas Hombre, la verdad es que es Mira al Cyclone, niño Le suda tres cojones Hombre, es que la verdad es que Le está poniendo GG, you suck No es el caso Se ve muy fuerte Realmente digo que El Cyclone dice Bueno, venga A jugar al Osu So strong Miflin Chau Miflin No es el Señor No es el otro Chau No es el otro Chau Miflin Gracias.